Gracias. 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 de meses consecutivos en cuanto a crecimiento de empleos. Uno de cada siete nuevos empleos en los Estados Unidos de América fue creado aquí en el estado de California. Nosotros estábamos reflejando en cuanto al hecho de que el promedio del Producto Territorial Bruto era de 3.9% a través de los últimos cinco años. Eso fue hace menos de un año. Hoy en día estamos presentando el presupuesto y ese era el presupuesto que teníamos que reflejaba 21 mil millones de dólares en reservas y habíamos concentrado mucha energía en tratar de retomar lo que el gobernador Brown había hecho en pagar el gasto y habíamos cumplido con el compromiso de 4.5 mil millones más eliminados de la deuda que estaba en 34.7 mil millones. Y estábamos hablando acerca de las responsabilidades fiscales a largo plazo, que creíamos que era de 9.1 mil millones. Y ese era el plan de empezar a pagar no solamente nuestras obligaciones inmediatas y fiscales, pero también en cuanto a las personas con enfermedad, en cuanto a pensiones, etcétera. Era un plan de multiaños y de varias pensiones. Eso fue hace un año, menos de un año, 26 de enero del año pasado, cuando reportamos el primer caso de COVID en el estado de California. Y todo cambió a partir de ese momento. Tanto que estamos viviendo lo que el resto de la nación y la gente a través del mundo está viviendo. Y pueden ver aquí este esquema. Este es el crecimiento del Producto Territorial Bruto de los Estados Unidos, que fue consistente con ciertas fluctuaciones, pero nada como lo que vemos a la derecha del cuadro. Lo que se proyecta es que hay una pérdida del 26.5 por ciento y se manifestó más agudamente con el 31.5 por ciento en la primavera del 2020. La California no fue inmune a esa contracción. El desempleo fue de 3.9 por ciento al 16.4 por ciento. Solamente en unos cuantos meses y el crecimiento, por supuesto, fue de 3.9 por ciento y bajó por la realidad de eso a 31.5 por ciento. Uno de cada seis empleos en California no fueron creados, sino que fueron perdidos en el estado solo entre febrero y mayo del año pasado. Y ese superávit de 5.6 mil millones, que era menos de lo que de hecho se había declarado, eso se convirtió en un déficit de 54.3 mil millones de dólares, de 6 mil millones a 54 mil millones de pérdidas en un abrir y cerrar de ojos. Los números cambiaron, pero nuestros valores no han cambiado. Y quiero hacer esto como un punto importante en el contexto de dónde nos encontramos ahora reflejando en cuanto a dónde hemos estado en esta travesía juntos durante los últimos 12 meses. Los números cambian dramáticamente, 60 mil millones de dólares de cambio, pero nuestros valores no han cambiado. Nosotros colectivamente trabajando con la legislatura hemos hecho decisiones difíciles de superar temporalmente este futuro. Tenemos las reservas que han bajado, las que hemos creado y acrecentado por años y nos comprometimos a tener eficiencia, no en cuanto a retórica, pero estábamos viendo viajes, en teléfono celular, compras de autos, estrategias para consolidar el trabajo en casa, servicios en línea. Los empleados públicos devolvieron casi el 10% de sus salarios. Mi personal recobró 10% de los salarios y pospusimos muchos de esos pagos. Nosotros hemos pospuesto muchas de las inversiones y de eso habría en un momento y hemos avanzado recortes, que los llamamos recortes inmediatos o temporales, esperando que hubiera más apoyo de parte del gobierno federal. Y en el momento estábamos esperando que se materializara en el tiempo que habíamos anticipado, pero sin embargo, hemos tomado decisiones difíciles en la base de esos recortes. Lo que no hicimos, y por eso quiero enfatizar esta noción de los valores, es que no creamos impacto sobre el sistema de educación de manera significativa, por lo menos a este nivel. No ha habido recortes permanentes, no ha habido cesantías. De hecho, hemos entregado 5.3 mil billones de dólares de fondos federales para resolver problemas de aprendizaje y de bajos ingresos de inequidad en un marco de equidad, fijándonos en problemas como apoyo para gente que está aprendiendo a distancia o gente con necesidades especiales, gente que está aprendiendo inglés, etc. Nos hemos enfocado en nuestra energía, en extender y comprometer, incluso dentro de este clima, a dar un crédito de ingreso adicional. Hemos llegado a 1.1 mil millón de dólares que han sido distribuidos en estos planes en los últimos años en el estado de California. No hicimos recortes en CalWORKs, no hicimos recortes a MediCal, que con frecuencia se ven recortes médicos a las personas más vulnerables. Hemos creído más expansión en los subsidios, incluso apoyando a la clase media. Hemos invertido en crecimiento de empleos y la recuperación. Y hemos llegado ahora a un balance, un presupuesto balanceado de 202 mil millones de dólares. No ha sido fácil. Los retos han sido diferentes de lo que hemos visto en la historia. Los números han cambiado, pero nuestros valores no han cambiado. ¿Dónde estamos hoy en el contexto de este momento? Claramente, California está preparada para una recuperación económica. El desempleo, que había llegado a 6.4%, ahora ha bajado a la mitad. Mucho trabajo que falta aún, pero el desempleo sí ha bajado en la mitad. Estamos en otra posición. Pueden verlo aquí, incluso comparados con el resto del país. En cuanto a nuestro producto territorial bruto, simplemente es más fuerte, más poderoso. Y parece ser una forma de V, la recuperación, pero es más como una U, la recuperación. Pero, básicamente, la realidad se está reflejando aquí. El hecho es que California no está preparada para su recuperación, pero es que vemos señales verdaderas de recuperación en el Estado. Y como consecuencia, hoy estamos presentando un plan de gasto y de inversión, un presupuesto balanceado de 227 mil millones de dólares. 164 mil millones reflejados en el Fondo General. Y aquí está la noticia increíble. Y humildemente les presento, considerando lo que hemos tenido, simplemente hace unos cuantos meses, trabajando en junio para resolver ese déficit de 60 y tantos millones, miles de millones de dólares. Ahora estamos con un presupuesto que recibe 34 mil millones de dólares en resistencia, en flexibilidad que tenemos en reservas y también en Superávit. Vamos a ver las reservas que tenemos. Una vez más, las reservas están más altas que el año pasado a esta altura. Estamos proyectando 22 mil millones de dólares, que es un récord en este presupuesto. 15.6 mil millones es el Fondo de Días Lluviosos, una reserva de estabilización de 3 mil millones de dólares para las escuelas en la educación pública, reserva de operación 2.9 mil millones de dólares, que es un cojín de seguridad, y también la red de seguridad de 450 millones de dólares. Estamos comprometiendo ahora más, no menos, que incluso un año atrás, a resolver nuestras responsabilidades fiscales. 9.5 mil millones de dólares. Son 3 mil millones de dólares de pagos adicionales que serán entregados en el plan de pensiones y de cuidado de salud, y 6.5 mil millones adicionales por los próximos tres años. O sea, que 9.5 mil millones para pagar esas obligaciones futuras, y sabemos, reconocemos nuestra responsabilidad, y sí sabemos que 10 mil millones de dólares cerca es muy poco, pero ¿cuántos estados están utilizando el Fondo General para pagar las responsabilidades fiscales de jubilación en el futuro, como nosotros? Estamos proyectando, si juntamos todos los presupuestos, el superávit será de 15 mil millones de dólares. Proyectamos, lo más importante aún es que estamos proponiendo en la legislatura que tendremos una inversión récord en las escuelas públicas, sin precedentes en California, 85.8 mil millones de dólares, la inversión más alta por estudiante que el Estado alguna vez ha hecho. Estamos invirtiendo en nuestra energía, en nuestro enfoque, para lidiar con la falta de proporción que ha presentado esta pandemia, el impacto que ha hecho de manera especial a las personas con bajos recursos. Ayer tenemos 4.6 mil millones de dólares para extender el tiempo de aprendizaje para ayudar a las escuelas y tener escuela de verano, y también programas antes de la escuela y después de la escuela. Eso es un paquete flexible, pero además hay 4.6 mil millones de dólares, que el total es 5.3 mil millones de dólares de la pérdida que habíamos tenido. El enfoque ahora es tener flexibilidad, parecido al año pasado, pero más enfocados en extender el tiempo de aprendizaje por los retos claros y las dificultades que muchas familias han tenido en este modelo de estudio a distancia. 3.8 por ciento, que es un ajuste al costo de la vida, y también 3.8 mil millones de dólares más arriba de la garantía de la propuesta de ley 98. Eso da dinero adicional para maestros también y otros programas que hemos mencionado. Y aquí está. Al final del día, si ustedes quieren resolver estos asuntos, no hay mejor ayuda a los logros que preparar a los maestros. Eso lo sabemos. Realmente no hay debate acerca de eso en cuanto a la data, los datos que tenemos. Y en cuanto a eso, también sabemos que los programas que funcionan son estos, y hemos hecho inversiones en los últimos años, y algunos de estos programas son muy familiares para ustedes, pero no podemos hacer suficiente. Así que este año haremos pagos adicionales para tener más entrenamiento y reclutación de los maestros. El programa de ayuda a los maestros Golden State, ayuda a programas de residencia para maestros y profesores, un programa de credenciales especial muy importante también para los empleados del Estado para que obtengan credenciales, para que se conviertan en empleados reales con la credencial profesional y trabajando con el sistema de universidades UC, pericia especial en cuanto a lectura, matemática, estudios adicionales, etc. Eso es todo lo que estamos avanzando. Yo estoy comprometido y lo dije cuando llegué aquí. No solamente interesado en invertir en la educación especial, y espero que se fijen en esta transparencia. 1.5 mil millones de dólares en los últimos dos años, 545 millones de inversiones continuas, y 300 millones adicionales, que es nuestra propuesta para la legislatura, 300 millones más para enfocarnos en bebés, infantes y gente de preescolar. Yo fui uno de esos estudiantes con incapacidad, y tengo gran preferencia por ellos y quiero hacer más y mejor. Y claro, sé que 300 millones por encima, incluso de los recursos adicionales, no es suficiente, pero quiero estar allí a través del camino para hacer más a través de los años y espero trabajar bien con la legislatura. Y esta es un área donde ellos quieren acelerar apoyo, y yo estoy definitivamente a favor de eso. Quiero simplemente subrayar esta inversión, porque estamos fijándonos en inversiones históricas en educación especial en el Estado. Hace un momento presenté la diferencia que hay en pagos diferidos en el sistema de kindergarten hasta el doceavo grado y también de kindergarten hasta el año catorce. Dos tercios de esos pagos diferidos los estamos pagando este año, que son 3.7 mil millones de dólares que faltan todavía, pero en total 9.2 mil millones de dólares que pagaremos si la legislatura adopta este principio de este presupuesto. Lo que necesitamos es acción inmediata. En este ambiente no podemos esperar, como lo hemos hecho tradicionalmente, para que termine el año fiscal, para adjudicar los presupuestos y tratar de negociar diferentes puntos del presupuesto. Esto requiere urgencia, como ya lo dije desde el comienzo. ¿Cuáles son los paquetes de urgencia? Incluyen ciertamente esto, la acción inmediata, y esperamos ver en las próximas semanas esa prima de 2 mil millones de dólares para, de manera segura, si no podemos hacerlo de manera segura, no lo haremos, pero la idea es abrir las escuelas de manera segura para que haya aprendizaje en persona. Eso es nuestro objetivo, de manera segura, reabrir las escuelas para aprendizaje en persona y para poder hacer eso en los programas de protocolos y pruebas, nuestras colaboraciones entre administración, los distritos, los empleados, la administración. Hablamos mucho de esto en las últimas semanas, pero el enfoque es que los jóvenes primero, desde kindergarten hasta el segundo grado, y después poco a poco ir subiendo a los diferentes grados a través de la primavera, y poder darle fondos a las comunidades que están desventajadas. Aquí está mi esposa. Nosotros sabemos esto a través de nuestra experiencia vivida con dos niños muy pequeños y los otros dos niños un poco mayores. No sé si 11 años se considera mayor o más joven, pero es un reto muy grande el tener un niño de 4 años. La mayor parte del tiempo les decimos, no, no, sal de la pantalla, no mires las pantallas. Y ahora les decimos, sí, sí, pégate a la pantalla para poder resolver las necesidades de un ambiente de aprendizaje a distancia. Y sabemos que es difícil y hay niños que se están cayendo por las brechas y nosotros queremos apoyarlos a todos. No me imagino qué le pasa a gente, a los niños a los cuales no se les puede ayudar. Y yo sé que para ese grupo más joven, el beneficio social de la instrucción en persona es fundamental. Y mi esposa será la primera en recordarme, que no es solamente para mí, sino para todos nosotros. Tenemos que ser serios acerca de la equidad desde el punto de vista de género. Las mujeres no pueden entrar de manera desproporcionada a la fuerza laboral, a menos que nosotros resolvamos este imperativo de que los niños vuelvan a la escuela de manera segura y resolver de manera más amplia la reapertura de nuestras escuelas, pero también reapertura de nuestros negocios. Y los negocios necesitan estar presentes en la recuperación. Por eso promocionamos este plan de acción inmediata de 2 mil millones de dólares y lo promocionamos a la legislatura. Habiendo dicho eso, el cálculo aquí, la gente dice, bueno, ¿qué es lo que estamos proyectando? ¿Qué anticipamos en cuanto a lo que recibiremos del nuevo gobierno federal? Estamos calculando 6.7. Este número cambiará. Esto es algo que calculamos. Por favor, manténganlo simplemente como una aproximación. 6.7 mil millones de dólares, esto será añadido, no será un sustituto. Tendremos otros 6.7 mil millones de dólares para invertir en nuestro sistema escolar. Y este presupuesto está en la imprenta, y eso se hizo antes de que tuviéramos los detalles que están llegando cada día, literalmente, del nuevo paquete de alivio federal. Así que todo este presupuesto, por favor, entiendan y tomen en consideración que aquí se dice específicamente que son cifras calculadas y aproximadas. Trabajaremos con la legislatura para darle prioridad en cuanto a inversiones adicionales más allá de las inversiones que yo he descrito. Ahora hablemos de inversiones. El año pasado hablé de los padres, que es fundamental, y es nuestra inversión en la juventud y la infancia. Son los que están entre 0 y 3, no solamente 3 a 5, no solamente los que están en Head Start, sino los que están en el preescolar, tal vez en kindergarten, preescolar. Todos los rangos de edad estarán allí en la arquitectura de la vida. Desde el 19, hemos invertido 400 millones de dólares en fondos continuos en la educación de infancia temprana y cuidado de guarderías infantiles. Esto ha sido un pago, un compromiso que hemos avanzado más formalmente por la creación de un plan maestro, un grupo de trabajo que ha publicado un plan especial para la educación temprana y cuidado de infantes. Es un número muy alto. Hay que lograr el objetivo final de obtener y proporcionar calidad, cuidado de calidad para los niños de 4 años de edad y los más jóvenes de 3 años que tengan los reembolsos apropiados y todo eso. Y tomará muchos años llegar a un punto perfecto. Soy honesto, no soy ingenuo, sé que es un reto. No podemos gastar todo ese dinero y proporcionar la calidad, que es fundamental en cuanto a la expansión. Pero ahora tenemos un plan. No teníamos plan antes. Nuestro trabajo arduo. Había tantos líderes en este espacio que trabajaron tan arduamente en ese plan y ahora queremos comprometernos a hacer un pago inicial, 250 millones de dólares para un plan de premios de incentivo, de programas de infancia inicial, inversiones de infraestructura. Hay que crear y construir y rehabilitar las aulas de clase, desarrollo profesional también. Y por supuesto, cuidado continuo para darle fondos a guarderías y cuidado infantil. Ahora todo esto está bajo un mismo techo. No hay ya fragmentación. Todo está trabajando en conjunto. Ahora estamos tratando de ver qué negociaciones tendremos que hacer. Es la primera vez que lo hacemos en los presupuestos del Estado. Tenemos organizaciones y entidades que van a estar ayudándonos en esto y colaborando con este plan. Eso también está pasando en tiempo real y será ventajoso para nuestros esfuerzos colectivos. Pero tal vez nada más que esto, estos mil millones de dólares que estamos pensando en recibir en cuanto a Head Start y ayudo a infancia temprana de parte del gobierno federal. Estos fondos adicionales serán inversiones que serán significativas para las familias para que aceleren nuestros esfuerzos en cuidado de guardería y cuidado de niños de infantes y niños menores. Entonces, hemos trabajado arduamente en este espacio para adjudicar los méritos necesarios para cada sector que deba ser apoyado y cuáles deberían ser las prioridades en cuanto a esos esfuerzos. Ahora quiero hablar acerca de la educación superior. Este es el marco de preocupación para muchos de nosotros que hemos observado a un número importante de gente que se ha salido de esos estudios de educación superior por esta pandemia. Nosotros, como consecuencia, queremos darle prioridad a tratar de reconectar con los estudiantes que se han ido. Y esto lo ven reflejado en la próxima transparencia. Tenemos que hacer inversiones adicionales. Tenemos que darles apoyo adicional. No creemos que es el momento de aumentar las matrículas. Tenemos que invertir más en ayuda a los estudiantes, asistencia financiera. Y eso es lo que propone este presupuesto. Las universidades comunitarias estamos viendo 250 millones de dólares de premios de ayuda financiera. Es acción inmediata con la legislatura por la urgencia de este momento y por las preocupaciones de necesidades básicas, muy importantes, comida y residencia. Por eso el número es más alto de lo que ha sido en el pasado. 100 millones. Salud mental. Yo puedo pasar todo este tiempo hablando de la educación, de niños que están desde kindergarten hasta el 12º grado. Todo el presupuesto se puede ir allí y podríamos resolver todos esos problemas asociados con la pandemia. Pero recursos reales también estamos dándole a los estudiantes universitarios para mitigar esos problemas de salud mental. Es específico en esta propuesta. También un crecimiento modesto en la matriculación de más estudiantes es un número modesto y estoy comprometido a resolver, y lo diré, lo que es una extorsión, la extorsión de los libros de texto en la universidad. Esto es usura, los costos asociados con los libros de texto. Y así que vamos a hacer más de eso. Hicimos un poco el año pasado en cuanto a libros open source con derechos de autor públicos. Y haremos más, les diré más, para destruir un poco ese sistema a nivel nacional. En cuanto a los pagos diferidos, hablé de 1.13 mil millones de dólares. Ahora estamos en una cifra, un porcentaje parecido. Estamos poniendo 1.13 mil millones de dólares para las universidades comunitarias. En cuanto al desarrollo de la fuerza laboral, obviamente es parte de lo que los estudiantes o los que trabajan en escuelas o colegios comunitarios, estamos proporcionando 353 millones de dólares para desarrollo en la fuerza laboral. Tal vez lo más importante como inversión que estamos proponiendo son 250 millones para enfocarnos en la relación entre el sistema de educación superior y empleo productivo. Tenemos que hacer algo mejor en este espacio. La gente puede debatir esto y podemos discutir cuál es la utilidad de un diploma. Tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con pensar de manera creativa. Puede ser muchas cosas. O tal vez ese asunto de obtener un empleo y ya, a ver cuáles son los valores. La persona obtiene un empleo y termina aterrizando allí. Pero también tiene que ver con obtener un empleo, particularmente en esta economía. Así que tenemos que conectar lo que pasa en la fuerza laboral con qué es lo que estamos educando, para qué estamos preparando a ese capital humano. Y podemos ir a partir de allí a ver qué pasa con ese talento en las universidades USC, las universidades UC y los colegios comunitarios. Tenemos que hacer algo acerca de esto de manera significativa. Recuerden que hemos creado una comisión de trabajo futuro y estamos comprometidos en crear un futuro antes de la pandemia. Lo teníamos ya. Ahora estamos acelerando. Hay nuevos arreglos, nuevos sistemas, nuevas plataformas, este sistema de empleo a destajo. Hay que renovar todo esto y ser más expeditos. Y eso refleja los 250 millones de dólares. No hay sustituto para entrenamiento. Hemos visto que hay entrenamiento como aprendizaje, entrenamiento como pasantías. Por eso es que las universidades politécnicas en California, las dos que tenemos son las mejores en San Luis Obispo y también en Pomona. Mejores que en muchos otros estados. Así que ahí está la fundación de trabajar y aprender al mismo tiempo. Lo hemos visto en diferentes sectores. Verán mucho más de eso, más energía en la inversión. Ahora hablemos de CSU y UC, los dos sistemas de universidad. Estamos proponiendo 786 millones de dólares en nuevos fondos continuos y algo diferido también. También ayudando a mantener los pagos diferidos, ayudando a darle fondos a la ayuda económica para estudiantes. También talento de computación y definitivamente desarrollo profesional. Estos son 425 millones de dólares adicionales. Ellos ven inversiones parecidas en cuanto a los proyectos que mencioné para ayudar a los estudiantes de kindergarten hasta el 12º grado. También ayuda financiera. Estos números, quiero aplaudir con estos números al gobernador Davis porque él hizo algo que merece mucha más atención. Estas colaboraciones que todavía están floreciendo a través del estado, enfocándose en tomar una disciplina académica y traducirla en una forma constructiva. O sea, manifestar un marco de referencia intelectual y crear marcos para avanzar y acelerar innovación y el descubrimiento. Y el espíritu de emprendedor en los institutos en todo el estado están creando colaboraciones con innovaciones biológicas, tecnológicas, computacionales. Y queremos invertir parte del dinero en ese espacio y más energía en crear esas colaboraciones tan sobresalientes. Así que tenemos 61 millones de dólares en ese espacio universitario. Y aquí, una vez más, tenemos otra transparencia significativa y otra parte importante de la conversación que tendremos con la legislatura. Casi 3 mil millones de dólares de apoyo adicional para la educación superior. 3 mil millones, 2.9. Eso es lo que se anticipa que recibiremos del gobierno federal. Y sé que muchos están desilusionados de que el estímulo federal no es más grande. Yo estoy desilusionado porque creo que más dinero tiene que venir de los gobiernos estatales y locales, particularmente. Pero deben reconocer que estas son inversiones significativas. Y por eso nuestro esfuerzo en el estado será sustancial y proporcionará una inyección real de apoyo, particularmente en UCI y CSU. Y estamos muy ansiosos de trabajar con la legislatura y con los líderes nuevos, esto en las universidades, los consejos y regentes universitarios. Ellos estarán tomando las decisiones de esas inversiones. Y hablando de inversiones, a nadie se le escapa el imperativo de que tenemos que seguir invirtiendo en hacer pruebas, en rastreo de contactos. Las vacunas, por supuesto, las vacunas. Imagínense ustedes, la única razón por la que alguien vino acá a vernos es por las vacunas. Pues necesitamos apoyo adicional a través del espectro. Es una responsabilidad de 4.4 mil millones de dólares en este presupuesto. Y no todo eso es del Fondo General. Esperamos que parte de eso, de manera desproporcionada, que será reembolsada. Pero esta es la figura en dólares. Son, eran 13 mil millones de dólares el año pasado, en el año fiscal. Y ahora 4.4 mil millones. Eso fue el comienzo de la pandemia. 4.4 mil millones de respuesta a emergencias que tienen que ver con el COVID. 372 millones serán para las vacunas. Y aquí hay una transparencia que también es importante. Lo que se espera que recibamos de apoyo federal son 1.7 mil millones de dólares para pruebas y contacto y rastreo de contacto. Esto es una pregunta abierta. ¿Usamos ese dinero para compensar estas inversiones? ¿O añadimos más allá de lo que hayamos gastado? Es una pregunta para la legislatura. Y quiero aclarar esto para que la gente entienda que el apoyo federal, con la excepción de la propuesta de ley 98, el apoyo federal tiene discreción. Podemos decidir si queremos añadir más apoyo o si sustituimos el fondo general y después redirigimos esos fondos. Hay discreción en esas primas de dinero. Pero no en cuanto a los dólares para la escuela de kindergarten al 12, que es la propuesta de ley 98. Entonces, la pregunta aquí es si este número de la vacuna puede ser añadido o si se reemplaza o si hay flexibilidad. Podríamos tener más apoyo, sacar más de esos dineros para hacer vacunas, para resolver problemas que hay con la gente que quiere administrar o recibir, mejor dicho, las vacunas. O sea, todo esto será debatido, todo será discutido. Y obviamente tenemos colaboradores reales en unos 12 días con el presidente Biden. Él estará mucho más que dispuesto a discutir esto con nosotros. Mencionamos el dinero que ha habido para desempleo. El desempleo es la mitad ahora de lo que fue. Todavía es demasiado alto el número de los desempleados. Los números tienen que bajar al número histórico de 3.9 por ciento. Queremos que sea incluso mejor. Estamos fijando en 4.5 mil millones de dólares para recuperación. No quiero describirlo en mucho detalle, pero quiero que sepan que sí hay acción inmediata que esperamos empezar a resolver con la legislatura. 575 millones de dólares para premios a pequeñas empresas y también a instituciones culturales. Y estamos viendo perdones a pagos de diferentes permisos y licencias, etcétera, que se perdonarán. Esa cifra se le dará directamente a los negocios que se han visto impactados directamente por esta recesión. Los manicuristas, barberos, gente que trabaja en esa industria de servicios también será beneficiada por estos perdones de pagos y permisos. Hay unos 55 mil empresas o profesionales que están allí. Queremos entregar eso lo más pronto posible. Este dinero es dinero que ya existe. Son los premios a pequeñas empresas de 575 millones de dólares. De hecho, ya hemos abierto este proceso recién ahora y alentamos a la gente a que lo haga. COVID-19.ca.gov. Vayan a esa página para que sepan que ahí están esos 500 millones de dólares adicionales. Y hay acción adicional y pueden recibir un poco más de mil millones de dólares en cuanto a estos premios para ayudar a pequeñas empresas. En este momento de tantos retos y tantas dificultades, estamos promocionando más inversiones en créditos existentes y un nuevo programa de premios de créditos que será administrado al mismo grupo. Bien definido, ese proceso simplemente expandirá el universo. No sé si eso nos hará más competitivos o si podremos retener a más empresas. No vamos a darnos por vencidos en el desarrollo. No vamos a darnos por vencidos en cuanto a nuestra dominancia con innovación y nuevas empresas. Y compañías que están basadas aquí, compañías de clase mundial. Son estrategias de hacer inversiones en ese espacio. También créditos de impuesto para empleadores, para pequeñas empresas. Hace unos cuantos meses pusimos una cierta prima para eso. Ahora queremos añadir más. Ahora otros 100 millones de dólares. También garantías de préstamos. La gente que se cae por las brechas con estos préstamos SBA o la gente que no recibió sus primas del programa PPP. También negocios que son propiedad de minorías y de mujeres. Queremos darle más éxito a ellos. También exclusiones de impuestos de ventas. Queremos hablar de eso dentro de un momento en cuanto a la energía verde, transporte y lo que parece ser modesto, pero para mí es significativo. Son premios del fondo California Dream. Esos son premios especiales para gente que se ha realmente caído por las brechas. Y esto es realmente un salvavidas para muchos negocios. Y lo que parece una cantidad insignificativa por unos cuantos miles de dólares podría ser la diferencia entre mantener las puertas abiertas o cerrarlas permanentemente. Ahí están esas cifras. Eso es lo que representan y quiero recordarles los 52 mil millones de dólares de plan de capital de cinco años. Estamos invirtiendo y gracias a los líderes, a los votantes también, por ayudarnos a aceptar la propuesta SB1. Y la gente pregunta, ¿qué hacemos con las infraestructuras? Bueno, estamos haciéndolo ahorita 1.500 millones este año. También premios de infraestructura. También está otra iniciativa del trabajo verde, sistemas de agua en el Estado. Todo esto es añadido, otros 3 mil millones de dólares. Es para beneficiar directa e indirectamente a empresas y a trabajadores. Son las inversiones que ven ustedes en esta transparencia. Y quiero presentarles esos 300 millones de dólares de mantenimiento diferido. Estamos considerando poner más recursos en ese espacio y creemos que es crítico, además de este plan de cinco años de 52 mil millones de dólares. Los recursos que esperamos recibir del gobierno federal, 2.9 mil millones de dólares para carreteras, para agencias de tránsito del Estado. La vocero del Congreso, Nancy Pelosi, gran líder, lamentablemente hubo mucha testarudez por el otro lado. Pero ella sí estuvo muy interesada y muy dedicada a la causa de ayudarles a ustedes, a todos nosotros, a superar este momento tan difícil que se muestra aquí en estos 3 mil millones de dólares. En esta inversión en nuestro sistema de tránsito que ha sido golpeado por la recesión y también inversiones en las carreteras, autopistas y puentes. Y hablando de inversiones, creemos que hay urgencia de poner dinero en los bolsillos de la gente. Por eso proponemos un estímulo del Estado Dorado, Golden State Stimulus. Son cheques de 600 dólares que la gente ya está empezando a recibir del gobierno federal, que sean 600 dólares. Queremos que salgan 4 millones de dólares en tres semanas, en cuatro semanas después de que se firme este proyecto, este presupuesto. Estos líderes increíbles que estaban en una llamada Zoom, el otro día estaban agradeciéndonos por nuestro liderazgo, nuestro apoyo. Muchos personeros, incluyendo los Tegan Skinner, los jefes del presupuesto. Gracias por su consideración en este programa y queremos con urgencia movernos a avanzar, entrar en acción para llegar a los 2.4 mil millones de dólares y que eso lo metamos en los bolsillos de la gente para que puedan pagar su utilidad, su alquiler, sus presupuestos, pagos de medicinas o todo lo que necesiten para extender su moratorio de desalojos. Y queremos que eso vaya más allá del 31 de enero. Esa es la fecha límite de nuestro acuerdo que pudimos publicar el agosto pasado y termina al final de este mes, de modo que hay emergencia, hay una gran urgencia de tratar de extender ese moratorio a los desalojos. Y en cuanto a apoyo adicional, hay 2.6 mil millones de dólares de ayuda para alquileres. El gobierno federal se lo ofrece a nuestro estado. Ese número que viene allí reflejado en la transparencia para el alquiler y para servicios residenciales, no todo eso va para el estado. 1.2 mil millones va a las jurisdicciones locales. Es una cifra un poco menor que la del acto CARES Act, la propuesta de ley CARES Act. Esto está cerca de poblaciones de 200 mil a medio millón de personas. La clave aquí es asegurarnos de que el estado y los gobiernos locales trabajen colaborando para asegurarnos de que todo lo hagamos a nivel estado con el apoyo existente y otros programas para ser estratégicos. Y pensemos bien en cuanto a cómo tengamos una estrategia paralela para resolver la pregunta de los desalojos antes del final del mes. Entonces, todo esto está pasando en tiempo real y es un momento increíble en cuanto a la ansiedad, pero un momento increíble de oportunidad para tratar de arreglar estas situaciones. Y nuestros líderes, Tony Atkins y otra gente también comprometida a esta causa, trabajando a sobre tiempo y esperamos ver los resultados en los próximos días, no semanas. Y aquí, en cuanto a residencia, hablamos de desalojos y ahora estamos hablando de residencia, de moradas, miles de millones de dólares. Eso es lo que hemos visto en los últimos años. Eso no significa nada en cuanto a qué es lo que se ha producido. Ha producido mucho, simplemente que no ha sido suficiente. Hemos hecho créditos de impuestos, préstamos, premios de infraestructura, algo que nunca hemos visto antes. Y también territorios, se han hecho medimientos de tierra, de lotes para poder construir. Y quiero recordarles parte de ese trabajo y queremos acrecentar eso. 500 millones de dólares es inversión adicional en un programa de crédito de impuestos para viviendas de bajos recursos. Otros 500 millones, hay dos programas, uno es de 8.5 millones y otro más tradicional, uno es de construcción de luces, de aceras, calles. Eso no fue un impedimento de lo que se conversó en algunos condados y algunas ciudades. En pequeñas comunidades es difícil encontrar que se invierta en las infraestructuras, de modo que eso bajó la producción de las viviendas. Si queremos resolver eso, ahí están esos 500 millones de dólares que serán reinvertidos en este presupuesto, como lo hemos hecho antes. Y, por supuesto, subsidio a estos increíbles programas de aprendizaje de pasantías para construcción. Necesitamos una fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo recibirá ese apoyo con ese programa de aprendizaje. Entonces, dos cosas más. Uno es crear esta unidad de responsabilidad de nuevas viviendas a todo nivel del Estado y del gobierno. Recordarán que hace dos años, debemos admitirlo, es algo que creemos que había sido negligencia en cuanto a viviendas, objetivos de vivienda. Y los objetivos que el Estado tiene que avanzar para poder crear un balance entre la oferta y la demanda, porque la falta de producción en el Estado pues crea poca demanda. Aquí hay un sistema de ayuda técnica y esto lo hemos aclarado con mis amigos. Yo había sido miembro de la Junta de Supervisores del Condado. Esto es algo que pasa en las comisiones de planeamiento. No tenemos que esperar a que se escriba un artículo para ser proactivos, para que se haga responsable al gobierno local para crear la producción o acrecentar la producción de viviendas. Y después implementar la propuesta de ley AB 434. Tuve el privilegio de firmar esta aprobación de ley. Es un sistema de medidas y de evaluaciones para reorganizar el valor del tiempo y del dinero, la toma de decisiones, particularmente para propiedades de alquiler. Y queremos asegurarnos de haber implementado eso de manera exacta y precisa. Y quiero que la gente sepa que ese dinero está allí en el presupuesto y que los líderes de vivienda están al tanto. Desde el primero hasta el último en la legislatura están, y no los menciono a todos, pero han sido grandes defensores de este problema. Y en cuanto a los desalojados, las personas sin hogar, queremos darles un contexto. Tenemos mucho trabajo por hacer. Estamos recién empezando. Ha sido un reto muy grande. Pero tenemos que estar conscientes de qué es lo que hay que anticipar en los próximos dos o tres años, cuando termine el asunto con la pandemia. Y el impacto que la pandemia ha tenido en cuanto a los prospectos de que tendremos retos más grandes de personas desalojadas en el Estado. No hemos usado la pandemia como excusa, pero sí tenemos 1.16 miles de millones de dólares invertidos en las ciudades y condados. En abril teníamos algo llamado Project Room Key. Eso fue en abril de este. Hace unos cuantos meses pudimos lograr 23 mil personas, recibir apoyo, personas desalojadas. Esto ha sido imprecedente en California. Yo sé que no son 123 mil personas, pero es significativo 23 mil. Y todavía tenemos casi 15 mil unidades de viviendas que están en nuestra cartera. Y esa cartera está en las bases de datos de diferentes condados y ciudades. Y empezamos en junio, realmente en julio. En solamente cinco o seis meses creamos este proyecto que es el llamado Project Home Key. Este no es Room Key, sino Home Key, que no son solo habitaciones, sino viviendas. El apoyo fue increíble con la legislatura, increíble el apoyo. Y han ido más allá proporcionando estos premios de 846 millones de dólares que han sido entregados. Eso fue entregado en unos cuantos meses con 94 proyectos que ya están listos para firmar y entregar 6 mil unidades permanentes de vivienda en diferentes condados a través de todo el Estado, unidades que no habían existido si no hubiéramos trabajado con el gobierno federal para proporcionar el 76% del apoyo en estas inversiones. Y también pudimos ajustarnos o igualar apoyo filantrópico. Son ideas que han generado apoyo. Y quiero agradecer a los filántropos por su reconocimiento de este programa también. Y porque funcionó, pues vamos a duplicarlo ahora. Y estamos proporcionando ahora, estamos proponiendo 1.75 mil millones de dólares de nueva inversión para vivienda para resolver esta crisis de vivienda con las personas desalojadas. Son nuevas inversiones para comprar más hoteles y moteles, para crear más de lo que hicimos el año pasado, enfocarnos en viviendas para personas con problemas de salud mental. Tenemos que dar más comunidad, o sea, viviendas e infraestructura. Eso es algo que ha faltado por décadas. Vamos a usar este dinero para hacer esa inversión y vamos a invertir y dedicar nuestra inversión a nuestras personas mayores y vulnerables, que es cuestión de sentido común. Y es evidente, cualquier persona que mire a su alrededor y vea lo que está pasando en este país, no solamente en el Estado, hay una falta de proporción en cuanto a las personas en tercera edad, que empezamos a verlos en las calles y en las aceras, y tenemos que hacer más al respecto. 1.75 mil millones de dólares que recomendamos para la legislatura para que considere esto. Y vamos a retraer otra vez CalAIM, que es un programa que lamentablemente se fue impactado por inversiones en una transformación del sistema medical, Medicaid, nacionalmente, y aquí se llama medical en el Estado de California. Queremos invertir 1.1 mil millones de dólares es para esta propuesta, que es una transformación de medical. El Dios nos entrega, pero también nos niega. Ahora tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, tenemos que cambiar los incentivos, invertir en la prevención, buena salud mental y física, integración. Básicamente es un cuidado total de la persona a través del Estado. Eso es lo que hacíamos a nivel de pilotos. Ahora queremos resolverlo a nivel general. No tener un sistema fragmentado, sino incorporar algo a nivel estatal para realmente tener una iniciativa que es invigorante para los que buscan darle la posición, estar en esta posición de ayudar, de por qué, por qué queremos estar en esta posición. Esto es parte de mi por qué. Y es parte de por qué el doctor Galli, también el equipo de cuidado de salud, ellos piensan igual. Esto es emocionante. Y el doctor Wood, por ejemplo, y otros miembros de la legislatura, PAN y otros líderes maravillosos en este espacio que han ayudado a amplificar estos esfuerzos. Y por eso quiero agradecerles por su trabajo en esto y por su compromiso. Y hablando de trabajo, tenemos que comprometernos a hacer más con nuestros hijos y sus necesidades de salud. El cerebro es parte del cuerpo, ¿no? Tenemos que hablar de estos problemas en cuanto a salud física y salud del cerebro también. Entonces, filtrar a edad temprana, hacer mediciones a edad temprana, todo eso es fundamental. Prevención temprana, prevención de suicidios. Que Dios bendiga a los que trabajan allí. Solamente hay 400 millones de dólares allí, 200 millones del Fondo General, 200 del Gobierno Federal. Eso es un bono que fue aprobado. Gran parte del dinero había sido aprobado y mucho del dinero regresó. Y podemos usar este bono de reconstruir las celdas de cárceles. El dinero está disponible. Ahora podemos poner 200 millones de dólares y usar ese dinero para centros de cuidado de salud residencial. Entonces, ese dinero que teníamos, ese recurso que teníamos, podemos añadirle a estos 200 millones de dólares que hay ahora para darle recursos. Y es algo que hemos propuesto a la legislatura. Y tenemos que lidiar también con las personas incompetentes para ser enjuiciadas. Hay tres sistemas piloto que queremos darles escala general. Y por eso está la referencia de los 304 millones de dólares. Pero tenemos que lidiar con esa población. Una mirada, una propuesta clara, trabajo que hay que hacer todavía, que es importante para las personas que no están capacitadas para ser enjuiciadas o para aparecer en un tribunal. Este es un proceso en el cual tenemos que invertir. Otros 500 millones de dólares es para abuso de sustancias, salud mental. Y esperamos que eso lo recibiremos también de parte del gobierno federal. De modo que una vez más, la legislatura, esperamos poder trabajar con ustedes. En estos recursos podrían ser añadidos, podrían ser compensativos. Ya lo veremos. Y ahora hablemos de el cuidado de la salud para todo el mundo, más ampliamente a la salud física, no solo mental. Ya que hay mucho trabajo que hemos hecho, el mandato individual, expander los subsidios en los Estados Unidos, nadie hace esto. Apoyar subsidios para opción pública, damos elegibilidad a todos, sin importar su estatus, hasta los 26 años de edad. Creamos una comisión a noción de cambiar el sistema de pago. Creemos que últimamente este país irá en esa dirección. La pregunta es, ¿cómo llegaremos allí? Realmente tenemos que responder todas esas preguntas, porque al final del día no son solo difíciles las preguntas que tenemos. Hemos creado la comisión hace tres años, pero ahora sí hemos tenido a gente trabajando en resolver esa pregunta con recursos que les apoyen, con sus contribuciones y sus esfuerzos. La propuesta de ley 56, empezar a invertir dinero allí, es el programa de retribución de préstamos, bajando costos de medicinas, transparencia, consecuencias para pagar para los que no pueden cumplir con sus objetivos y otros subsidios. Lo que proponemos este año es lo siguiente. El año pasado hablamos de una oficina de calidad y de costeo razonable del cuidado de salud. Es una oficina que puede consolidar estos problemas. Hay inequidades grandes en cuanto a por qué el sur de California es diferente del norte de California. No hay excusa para eso. Tenemos que lidiar con eso de inmediato, de manera transparente, y tratar de atacar los costos en todos los sectores. O sea, eso significa más transparencia. Es difícil. Nadie dijo que será fácil. Esta oficina está bajo la sombrilla de empezar el proceso y tiene que ver con nuestro plan maestro para el envejecimiento. Ese plan maestro está allí. Esta oficina de innovación e integración está allí. Hay Medicare, Medical. Eso tiene que ver con la integración más ampliamente. y de darle apoyo a la gente en casa, permitir que la gente pueda vivir en su lugar con dignidad, lidiar con transporte, apoyo con su cuidado a largo plazo, con innovación, para que no sea simplemente centros de enfermería especializada. No son las cosas tradicionales que hemos heredado de un punto de vista industrial, sino de este nuevo apoyo que son parte de esta comunidad más innovadora con estrategia de competición. Eso es lo que significa esa oficina de innovación e integración. Pero lo más importante es la capacidad de hacer algo grande. Y eso se presenta con esta presentación, con la administración de Biden, que está pronta a empezar y estamos muy ansiosos de que empiece para colaborar con ello. Estamos comprometidos a la causa de reconocer qué es lo que ha trabajado. La salud a distancia ha funcionado, hemos creado legislación, hemos hecho mucho trabajo con los líderes de la legislatura y queremos añadir 94.8 millones de dólares más para expandir la flexibilidad que hemos logrado en esta pandemia, darle un nuevo beneficio de monitoreo a pacientes de manera remota. Para los adultos con diabetes no hay mayor beneficio que obtener este monitoreo continuo. Ahora tendremos expansión de otros programas y están esos 1.4 mil millones de dólares. Recuerdan que les dije que había suspensiones en retrasos. Se siente bien, ¿no? El saber que habíamos suspendido esos recortes para balancear un poco el presupuesto del año pasado. La propuesta de ley 56 creó pagos suplementales a los pagos de seguro de salud. Y ahora finalmente estamos resolviendo esto. Gracias a todos ustedes por defender esto y apoyar esto de manera tan transparente y tan fuerte. Las tarifas de servicio de desarrollo puedo pasar por la lista de Fraser y otros más líderes increíbles en servicios de desarrollo. Gracias por su apoyo y liderazgo en ese espacio. Las suspensiones ya han desaparecido, por eso el impacto al gobierno, al fondo general se va a sentir. El plan maestro para las personas en la tercera edad, hemos hablado de eso con apoyo directo con la antigua primera dama, María Shriver, trabajando con los enfermos de Alzheimer, una posición nueva de consejero para las personas en la tercera edad. En la tercera edad, veremos premios y más datos de compartir más conectividad, más investigación, más conciencia de todas esas necesidades. Eso está en el plan maestro de las personas mayores y de las personas sin hogar. Aquí ven que hay un plan de 335 millones de dólares para poder flexibilidad, darle flexibilidad a los incendios forestales. ¿Qué significa eso? ¿Más bomberos? Sí. 34 más cuadrillas, 143 millones de dólares más. Invertimos más en tanqueros aéreos C-130 y en los helicópteros Blackhawks, la capacidad de trabajar de manera más segura, más rápida, 48 millones para eso. El nuevo LIDAR también es para hacer investigación y para hacer mapas sofisticados y monitoreo remoto de las áreas de incendio. La idea es comprender un poco mejor esta tecnología y nos ayuda a hacer un mapa de investigación del estado y las áreas bajo fuego. Y ya que yo viví en San Francisco tanto tiempo, pues el sistema de advertencia temprana de terremotos. Vivimos en el estado de California, que es espectacular por una razón, topográficamente, geográficamente. La madre naturaleza nos lo recuerda a cada rato y tenemos que estar preparados y estar conscientes de eso por la tecnología. Podremos aprender unos cuantos segundos antes o tal vez 10, 20, 30 segundos antes de que tengamos un impacto directo a través de ese sistema de advertencia temprana. No hay otro sistema así en los Estados Unidos. En Japón tienen sistemas también, pero nosotros crearemos algo más. Hay 17.3 millones de dólares más. El cap and trade, el intercambio de industrias y de la contaminación, ha habido subastas muy buenas. Creo que ha habido 47 millones en noviembre. Tuvimos una subasta muy buena. También no me citen en cuanto a las cifras, no las conozco exactamente, pero los recibos de las subastas nos permitió tener un superávit de 1.4 mil millones de dólares. Y seguiremos con lo que está haciendo China, con los vehículos eléctricos. Es aquí donde se dirige el mundo. Hay que hacer cosas grandes. No hay nada más grande que crecimiento verde y crecimiento sin expulsión de gases venenosos. Entonces hay que cambiar el paradigma, invirtiendo en el futuro y asegurándonos de que seamos dominantes, no solamente a nivel nacional, competitivos también mundialmente. Y es ahí donde queremos acelerar nuestros esfuerzos para vehículos de combustible alternativo. Y esto es una cuestión climática, no de dinero, no de presupuesto, porque al final del día, la salud tiene que ver con el asma, tiene que ver con aire sucio. No solamente tiene que ver con el clima a nivel amplio. También es algo muy personal. Tiene que ver con la equidad, pero lo más importante es acelerar la velocidad de la inversión en el futuro. Y por eso queremos acelerar la inversión en las infraestructuras. Queremos hacer que la equidad sea lo más importante en nuestro esfuerzo. No solamente autos costosos y que son los únicos autos limpios, pero eran 94 millones de dólares que fue ese plan de innovación del clima. Ahora queremos, y lo dije hace un rato, queremos crear exclusiones de impuestas de venta para promocionar la alternativa, la energía alternativa y para poder darle ayuda al transporte. Eso es para darle un inicio de competitivo a este espacio. 100 millones de dólares y 300 millones en justicia ambiental, nuevos dólares de limpieza tóxica. No solamente en cuanto a las baterías, pero tiene que haber otros más. No solamente Exide con 47.9 millones, pero tenemos que invertir más en energía para resolver todos estos. ¿Cuántos otros Exides tenemos o tendremos? Tenemos que empezar a poner dinero a un lado e invertir dinero. 300 millones no es mucho, pero es un comienzo para empezar a investigar estas propiedades contaminadas y verlas como prioridad desde el punto de vista de la salud. Inversiones de agricultura sustentable. También es importante. Estoy muy orgulloso de nuestra comunidad de agricultura. Ahora somos un estado de agricultura en el mundo entero. No podemos perder de vista a los increíbles rancheros y granjeros que tenemos en el estado, pero también hay una carga muy grande sobre ellos en cuanto a reglamentos que se les imponen y particularmente ahora transición que estamos yendo a un punto donde vamos a decarbonizar nuestra economía. Tenemos que apoyar mejor a los que tienen que cambiar sus equipos y sus maquinarias. Mejor administración de los terrenos para la siembra. Es todo muy fundamental. Estamos invirtiendo dinero real en este espacio. SIGMA, que el trabajo increíble que hemos hecho en SIGMA, tenemos que crear apoyo de varios millones de dólares trabajando con el sistema de manejo de agua sustentable y obviamente asistencia directa a pequeños granjeros y medianos. Y algo en lo que hemos trabajado por meses que no parecerá mucho, podría ser importante. No quiero prometer más de la cuenta, pero un portal para hacer licencias a través de todo el estado y a través de todo el aspecto para la agricultura. Tenemos un plan, una propuesta y ahí está esa figura, esa cifra de dinero en la cual invertiremos para poder tener esa transparencia con las licencias. Entonces, cualquier sobreuso o uso exagerado de pesticidas también será investigado. Queremos castigar a los descuidados y tenemos que hacer una transición cuidadosa para ayudar a apoyarlos. Y ahí hay recursos en ese espacio también. Y hablando de recursos, 600 millones de dólares de dinero federal para los granjeros y rancheros. Y también trabajaremos con la legislatura y Luis Artada y muchos otros más preguntando cómo podemos hacer estas inversiones de manera sabia. Y hablando de la agricultura, tenemos unas cuantas transparencias más. Es importante considerar la inseguridad alimentaria. El año pasado, además de nuestro presupuesto base en cuanto al apoyo de bancos de comida para nuestras tribus indígenas, hicimos dos mejorías importantes, 75 millones de dólares. Y en octubre otros 90 millones de dólares. Y eso empezó a salir allí, esos 90 millones de dólares, que son bancos de comida para nuestras tribus indígenas. Esos 30 millones ayudan con asistencia a refugiados legales e ilegales. Y, por supuesto, aquí está ella, mi esposa, en la primera fila, ella y otros muchos que han hablado mucho de estos recursos. Ese programa de 10 millones de dólares llamado Farm to School, de alimentos a las escuelas. Es un fondo catalizador para alentar inversiones más importantes, más inteligentes en las escuelas públicas. Y hablando de otras inversiones inteligentes, la cosa es mejorar la eficiencia del gobierno. Y hemos adelantado los servicios para hacerlos más eficientes a través de todas las instituciones del Estado. Care, tenemos cosas que hemos heredado desde el año 76 en cuanto a nuestra tecnología informática. Y créanme que ha quedado muy claro para no solo ustedes, sino en este último año, lo hemos visto. El gobierno va a ser avanzado hacia la era digital. Aquí tenemos a 50 millones de dólares de seguridad cibernética. Eso a través del espectro en todos los departamentos del Estado. Y si recuerdan que el año pasado creamos o invertimos, no creamos, el año pasado sí le dimos fondos a ese centro de integración de cibertecnología. Y ahí entonces justamente pasaron las revelaciones de problemas a nivel federal, pero que no fuimos inmunes nosotros como Estado. Así que la seguridad cibernética ha sido importantísima. Creamos este grupo de trabajo. Hay mucho talento y los hemos juntado y ellos van a empezar a correr con su trabajo y van a tratar de conseguir servicios de interfase con los consumidores. No es solamente para lo que se hace en línea, pero que esté en sus dispositivos en su mano. Poder seguirlos a donde ellos van, de buscar, a sugerir recordatorios, todo tipo de estrategias y de cómo mirar la tecnología. Y la Fuerza Laboral del Estado queremos que haya esos recortes permanentes. Estamos consolidando espacio de oficina. Estamos arrendando espacio de oficina con la idea de tener mejor estilo de trabajo, trabajo a distancia, trabajo en línea, etcétera. Y cierro con esta transparencia. Es muy parecida a cómo empezamos. Estos son los cinco puntos, los cinco mil millones de dólares que esperamos que sean aprobados para acción inmediata por parte de la legislatura de California. Dos mil millones para reabrir las escuelas de manera segura, para instrucción en persona, para invertir esos 575 millones de dólares en esos premios para pequeñas empresas y también para las empresas sin fines de lucro. Perdón, perdones de permisos y licencias para barberías y restaurantes manicuristas que han estado pasando dificultades. Y por supuesto, 2.4 mil millones de un estímulo directo en los bolsillos de la gente. En las próximas semanas, para 4 millones de personas, queremos que ese dinero esté allí disponible para ellos y saber cómo distribuirlo de manera apropiada. Son fondos federales para apoyo a alquiler, no solamente los que alquilan, pero también a los caseros que tal vez pueden o deben beneficiarse de este recurso y también lidiar directamente con este moratorio de desalojos. Entonces, no es solamente para los inquilinos, pero también hay inquilinos comerciales, no solo residenciales. Hay negocios que son vulnerables en este ambiente de desalojos también. Y un último punto. Sé que algunos querrán saber de esto. Parece que no vamos a exceder ese límite GAN. Esto es algo que el gobernador Brown había comentado en el año 79. El límite GAN fue impuesto en ese momento. Es un asunto estadístico y no sé si lo recuerdan, pero deben recordarlo otra vez. Porque ¿quién hubiera pensado que por segunda vez, creo que fue en el 86, que se confirmó, fue la última vez, que el límite GAN fue excedido? Y lo excedimos por 102 millones de dólares. Es una proyección nada más. Y sabremos más. La pregunta es realmente qué significa eso. ¿Saben lo que significa? El dinero debe ser retribuido a los contribuyentes o a las escuelas. Pero esto es una proyección. No sabremos exactamente cuál será la cifra en dólares hasta que tengamos todo el presupuesto cerca de mayo. Si lo hemos superado o no. Bueno, eso es todo. En rasgos generales, esa es la presentación. Nunca he promocionado ser breve en estas presentaciones. Y este fue un ejemplo en las últimas dos presentaciones del presupuesto. Yo personalmente me enorgullezco en hablarles en detalle de todo esto. Creo que es fundamental para el trabajo de gobernar. Hemos hablado en cuanto a asuntos retóricos. Para mí esto no es retórico. Para mí es una reflexión de nuestros valores. Y cómo usamos estos valores en nuestras presentaciones con mucha frecuencia. Siempre conscientes de que los que más necesitan deben estar en frente de nuestras consideraciones para la recuperación económica. La equidad y la inclusión son importantes. Todos estamos mejor cuando ellos están mejor. Eso es un principio básico y ese es el presupuesto propuesto que estamos presentando formalmente a la legislatura. Y esperamos en nuestra colaboración que podamos trabajar conjuntamente en las próximas semanas y meses. Y también en el paquete inmediato para reacción inmediata y después lidiar con el presupuesto que le hará justicia a este Estado y nos enorgullecerá. Estaremos en mejor condición fiscal que lo habíamos imaginado hace unos cuantos meses. Seamos sabios en cuanto a cómo usamos el dinero. Y como siempre, estemos conscientes de que nuestras predicciones en el futuro son muy, muy, muy débiles. Y dependen de muchas cosas y en la base de este resurgimiento de COVID-19 y las realidades e incertidumbres que marcan este momento. No solamente en la historia americana, pero en la historia mundial. Así que la prudencia, la disciplina fiscal, el mantener esos puntos de referencia, ese parámetro al empezar a invertir en el crecimiento del Estado, es, creo yo, lo que este momento pide. Con eso, estaré muy dispuesto a escuchar a sus preguntas. Gracias, gobernador. Adam Bean con Associated Press. Quería preguntarle sobre los 4,6 mil millones que propone para distritos escolares como para escuela de verano. Quería preguntar, ¿qué espera usted que hagan los distritos con este dinero? ¿Espera usted que ajustarán sus calendarios al verano o que adoptarán escuela todo el año? ¿Y están de acuerdo los maestros y distritos? Hemos hablado de los distritos y los maestros que se reunirán el lunes con siete superintendentes de distritos grandes para saber cuáles son sus preocupaciones. Y muchas de las preocupaciones están dirigidas directamente en ese presupuesto de 4,6 mil millones de dólares, proporcionándoles flexibilidad y la habilidad de resolver no solamente pérdidas de aprendizaje, pero extender también el tiempo que estamos educando a nuestros niños. Eso es fundamental. Pueden ver, si pueden mencionar o mostrar la transparencia otra vez. Aquí referimos dos cosas. El, la escuela de verano, pero también extender. Extender el año es una esencia de eso. Aquí la escuela de verano empieza a extender las horas. Es una flexibilidad que nosotros le proporcionamos con estos recursos. Y queremos, por la forma como hemos enmarcado la organización en nuestro sistema de educación, queremos que el localismo sea lo que defina qué funciona para ellos, para suplementar esos apoyos financieros y darles la flexibilidad que ellos desean en esos adicionales 4,6 mil millones de dólares en cuanto a cómo extender el aprendizaje. Estamos muy dispuestos a ver qué creatividad nos muestran los distritos escolares. Y trabajaremos con la legislatura para clarificar nuestras expectativas. Y estamos muy dispuestos. Y Tony Furman, por supuesto, el superintendente de educación, sus ideas en esto han sido importantísimas en esto y pues ha habido varias mentes que han sido muy valiosas en cuanto a este plan. ¿Es ese su objetivo, alentar a los distritos a que adopten este tipo de calendario? Mi objetivo es resolver la pérdida de aprendizaje. Mi objetivo es que no haya un impacto desproporcionado contra niños inmigrantes, niños con necesidades especiales, niños jóvenes, niños adoptados. Con este dinero queremos resolver estas inequidades, queremos resolver las realidades que el aprendizaje a distancia no ha cumplido con las necesidades de todo el mundo de manera igual. Y eso es exactamente lo que se espera lograr. Queremos darles flexibilidad porque un programa no funciona para todo el mundo. Hay diferentes poblaciones, diferentes dinámicas, diferente gobierno, diferente liderazgo. Queremos darles esa flexibilidad, pero tenemos que invertir en más tiempo y atención para los que más necesidades tienen. Y eso es fundamentalmente para qué será esa cifra de 4.600 millones. Gracias, señor gobernador. Una pregunta sobre la reapertura de escuelas. Mencionó usted lo que mencionaron los superintendentes escolares. Dijeron que su plan permite que sindicatos de maestros locales puedan vetar en la reapertura porque incita a que reabran las escuelas, pero no los obliga a que lo hagan. Incluso cuando las circunstancias de salubridad pública indican que puede ser peligroso. Entonces, me pregunto si está abierto usted a un plan que requiera que se reabran las escuelas para aprendizaje en persona cuando no hay peligro. O si está usted comprometido a permitir que sindicatos de maestros decidan cuando esto puede suceder. Pues yo no lo presento de la manera que usted lo presentó y que se presentó en esa carta. Estamos trabajando con esos superintendentes. Hablaremos con ellos probablemente en enero. Y creo que sustancialmente este presupuesto refleja una mayoría muy grande de sus preocupaciones que fueron presentadas en esa carta. Preocupaciones en cuanto a la equidad, eso está claro. En cuanto al presupuesto, hemos creado unos fondos históricos dándoles apoyo adicional del gobierno federal que solamente mejorará la causa de resolver los problemas de equidad. Tenemos que la posibilidad es estar por fuera. Estamos enfocados en kindergarten a 12, a 12 año. Hemos tenido discusiones muy robustas solamente con los sindicatos, pero también con unidades de negociación colectiva a través de todo el espectro y apoyando a los superintendentes locales en ese esfuerzo. Pero lo más importante que sí sé, y perdóneme, sé que esto es algo ya viejo y lo he repetido muchas veces, pero es importante repetirlo en este contexto. Es un viejo proverbio africano. Dice que si quiere ir rápido vaya solo, pero si quiere ir lejos vayan juntos. Y creo, fundamentalmente, que si vamos a educar a los más vulnerables de manera exitosa, si vamos a resolver el problema de la pérdida de aprendizaje a nivel del Estado, tenemos que hacerlo en sociedad. Y esa noción de la imposición, un puño cerrado en vez de una mano abierta, yo creo que es una distinción para mí. Es importante y esa distinción es reflejada en proporcionar incentivos para el tipo de comportamiento que queremos ver. Y yo creo, tendremos que hablar con cada uno de los superintendentes, pero compartimos las mismas metas de abrir de manera segura la educación presencial, pero nuestro acercamiento no es hacerlo de manera impositiva desde arriba, pero la idea es hacerlo con incentivos reales que nos permiten que los recursos se entreguen de la manera apropiada donde la gente está comprometida con el resultado. ¿Cuáles distritos escolares no han colaborado? ¿Y qué papel ve usted para que el Estado tome una medida más rigurosa con estas, para forzar la colaboración que no haya ocurrido hasta ahora? En esos distritos escolares mayores del Estado. Por eso el martes publicamos el lenguaje de la propuesta. Ayer presentamos más descripciones la semana que viene también. Así que las respuestas serán sí, sí y sí. Sí. Sofía Bolag de Sacramento Bee. Gracias, gobernador. Este presupuesto, como otros presupuestos, depende de ingresos de contribuyentes mayores, como está bien percatado usted. ¿Qué hace usted o qué piensa hacer para mantener al siguiente Elon Musk, o multimillonario de California, en el Estado? Bueno, todavía estamos muy orgullosos de Airbnb y DoorDash y su oferta inicial de acciones de venta y otras empresas. Una de las adquisiciones más grandes se han hecho en California. Todavía está pasando aquí. Estamos orgullosos, una vez más, de Bloomberg, creó esta innovación empresarial, pero California siguió dominando este año. Estamos orgullosos de lo fundamental de este Estado, todo el talento que tenemos y que sale de nuestro sistema de universidades, el desarrollo e investigación. Tenemos más premiados Nobel en todo el mundo, no solamente el resto del país. Hay tantos de nuestras empresas del sector privado, son las que más crecen, dominan todavía aquí en el Estado de California. De modo que, en cuanto a individuos, un individuo se va, muchos regresan al Estado. Estamos orgullosos de eso y seguiremos con nuestra competitividad y yo voy a defender a nuestro Estado. Hace 12 meses, la queja más grande que teníamos del Estado era el estrés, que había ciudades como San Francisco. Demasiada gente estaba entrando y quería mudarse allí. Esos puntos fundamentales no han cambiado. El Estado sigue siendo un lugar impresionante, un hogar increíble para muchos creadores y muchos soñadores que en otras partes del país vamos a crear o acrecentar lo que ya funciona. Pero sepan que también hay mucha desinformación. Hay gente que adrede, está desinformando al público acerca de las cosas que no están pasando en el Estado, particularmente en cuanto a los impuestos y otras cosas. Y creo que nos falta mucho trabajo por hacer para limpiar esa desinformación. Y les aseguro, yo les aseguro personalmente, no profesionalmente, pero personalmente en cuanto al trabajo que hacemos, que tenemos que estar enfocados como láser y trabajar arduamente. En los últimos meses lo hemos hecho para asegurarnos de que la gente sepa que ellos importan y que estamos pensando en ellos y que estamos creando apoyo no solamente para ellos, sino para todo el espectro en las agencias del Estado. Y espero que eso lo vean reflejado de manera sustantiva aquí hoy con los miles de miles de millones de dólares de apoyo empresarial y el de la transparencia en las industrias y de facilitar la creación de impuestos y crear condiciones donde ellos pueden florecer y crecer. Específicamente hablamos de cerciorarse de que la gente sepa lo que está usted haciendo. Está hablando usted de inversiones presupuestales delineadas. ¿Qué otra cosa señalaría en este presupuesto o en su agenda para este año? ¿Qué piensa usted que ayudará a seguir haciendo a nuestro Estado grandioso para que la gente siga viniendo? 786 millones de dólares aquí mismo en inversiones. Esto es lo más impresionante aquí en las universidades, los sistemas CSU y UC. ¿Sabe usted qué es lo que diferencia al Estado? Lo voy a repetir. No solamente este sistema de ir de la universidad al puesto de trabajo, pero también instituciones de investigación. También estas universidades increíbles, algunas privadas como Stanford, USC, Lawrence Silvermore, los laboratorios Sandia Labs, Scripps, todos estos institutos son capital humano, son el crecimiento de... En el año 79 se estableció la bioinnovación y otros tipos de industrias y tecnologías. Uno crea y acrecenta sobre esos puntos fuertes y también estamos creando, a ver esta otra transparencia, miles de millones de dólares de apoyo adicional, como por ejemplo los premios Calcompets. Esto responde directamente a su pregunta. Nunca hemos tenido tanto apoyo y a veces las garantías de pagos de préstamos y otros sistemas para crear crecimiento de empleos. También subsidios a inversiones de viviendas, por ejemplo, calidad de vida, resolver problemas de personas desalojadas, también las escuelas, educación infantil, educación de niños pequeños, guarderías, cuidado de niños. Disculpenme, pero yo estoy aquí no para proporcionarle un tweet de 140 caracteres. Yo estoy aquí para darle una respuesta completa, que no tiene que ver solamente con créditos de impuestos o con medidas tradicionales en cuanto algunas personas ven el mundo, pero algo más completo y amplio acerca de crear un ecosistema, crear un clima para los empresarios. Algo que yo sé mucho de eso, les recordaré a ustedes y a todos, que yo no empecé en la política. Yo empecé en el sector privado. Yo salí de la universidad y conseguí a 13 personas que invirtieran en una idea. Y yo hice crecer en ese negocio a 20 negocios a través del Estado. En mi familia no heredó nadie ningún dinero. No era un negocio familiar. Fue una idea y yo la inicié. Así que cuando se habla de empresarios, cuando se habla de pequeñas empresas, cuando se habla de crear riesgos, yo soy el beneficiario de este Estado y todo lo que me ha proporcionado. No hay ningún Estado en el planeta en el cual yo preferiría hacer negocio que en el Estado de California y me enorgullece este Estado. Si usted quiere estar en el lugar más barato que hay, pues eso no es lo que nos separa de otros Estados. Pero si busca usted un ecosistema, no hay otro Estado en el mundo que esté más allá, más avanzado. Reconocemos las áreas de estrés y tenemos que hacerlo. Yo lo acabo de hacer en cuanto al preámbulo y este apoyo. Y hay que hacer más en ciertos puntos. Pero también estoy muy consciente y orgulloso de lo que este Estado tiene que ofrecer, que ningún otro Estado en la Unión da que ofrezca. Usted identificó a un par de personas que tal vez alguien fue a Hawái, no sé. Maravilloso. De eso es la vida. De eso se trata todo. Mucha gente viene a este Estado también. Y mucha gente, solamente en las últimas semanas, han duplicado. Brian Chesky dijo, ningún otro lugar que Airbnb. Esos son los líderes, los nuevos mil millonarios que se han creado en las últimas semanas. Hemos presentado eso también. Porque si alguien toma una idea, viviendo en un colchón y no hay disponibilidad en el centro de convenciones de San Francisco y se le ocurrió una idea de alquilar su colchón, eso solo pasa en California. Eso pasó en San Francisco. Y esa oferta inicial de acciones de bolsa acaba de crear decenas de miles de empleos. El de DoorDash también dijo, yo me quedo en California. Salesforce es una de las más dinámicas del mundo. Y cuando ellos llegaron, yo pensé que no había más allá. Comprar productos de Oracle es, en el mundo, una de las empresas más grandes. Fíjense en las inversiones que se han hecho en el Estado ahora y están comprometidos a quedarse aquí. Yo estoy orgulloso de todo eso. Y, pero estoy consciente, entiendo que hay titulares, pero este presupuesto refleja que lo estamos haciendo muy bien. Y nos queda mucho por hacer para pequeñas empresas. Pero hay mucha gente que le va muy bien. Yo admiro y respeto a todos, pero tenemos que también estar conscientes del mundo competitivo. Y yo reconozco eso. Y estoy comprometido como gobernador a ser más agresivo en el futuro para poder hacer cosas mejores en este maravilloso Estado. Gracias, señor gobernador. Una pregunta para usted y con gusto las puedo repetir si es necesario. Sobre la extensión de Medi-Cal para personas de avanzada edad. Anteriormente indicó compromiso y no aparece en el presupuesto de este año y quería que explicara eso. La siguiente pregunta es una pregunta que mucha gente tiene en mente. Los departamentos de salud local tienen una responsabilidad creciente y ustedes ha dado una mayor responsabilidad durante la pandemia y ellos están a la vanguardia en la respuesta a la vanguardia. Los departamentos de salud local dicen que la fórmula existente no es suficiente para controlar adecuadamente este virus y hacer lo que ellos tienen que hacer. Mi pregunta para usted es si hay dinero para agencias de salud, si las agencias locales son una prioridad grande en esta pandemia para usted. Tomemos un momento para mostrar la transparencia que creo que responde la primera parte de la pregunta. Yo estoy muy consciente de la última pregunta en el contexto de su pregunta. La realidad se presenta en la transparencia que tenemos presente. Aunque estamos disfrutando los frutos de muchos superhávites y mucha energía, no es permanente. Y tenemos que estar conscientes de comprometer más de la cuenta en los próximos años y exagerar algunos problemas estructurales que tenemos que enfrentar. Tenemos entonces que asegurarnos de estar conscientes y poner la casa en orden, tener una fundación fiscal sólida. Yo he hablado claramente acerca de expandir el cuidado de la salud social, pero sé que tenemos mucho más trabajo que hacer y creo que hay que tener cobertura universal. Y usted está correcta en que el año pasado, esa presentación inicial de hoy, cuando estábamos hablando de un ambiente que es muy diferente al que teníamos el año pasado y queremos hacer ese compromiso y llegar a un punto en el que avanzamos la causa del cuidado de salud universal. Pero ahora, con todos los otros puntos de responsabilidad que tenemos en cuanto a apoyar a las personas que proporcionan cuidados de salud, el asunto de los desalojados y la pobreza y todo esto, estas son opciones que tenemos que tomar, decisiones que hay que hacer con diálogo, con discusión. ¿Saben dónde está mi corazón? ¿Saben dónde está mi cabeza? Pero ahora los recursos son escasos cuando uno mira hacia adelante y estoy consciente de eso y quiero tener más claridad. De modo que tenemos un arquitecto, tenemos hasta el 26, hay que resolver algo, trabajar con la legislatura. Yo espero que pronto tendremos esas discusiones y hay increíbles personas como el senador Razzle y otros. La mayoría de nosotros creo que tenemos el objetivo de la salud social universal. En apoyar la salud nos preocupa mucho, esa inversión, nos preocupa mucho ese compromiso. Las inversiones que hemos hecho lo muestran, incluso con la pandemia, lo que hemos promocionado en esta presentación y lo hemos hecho en el presupuesto que fue sometido a la legislatura. Es interesante que como desde esta mañana también hemos proporcionado recursos que no necesariamente están en la hoja de cálculo y no se reflejan en el presupuesto, son 1.748 personas, miembros del personal, que ahora han sido desplegados para ayudar a los departamentos locales de salud. Y es forma de mostrar nuestro compromiso con los departamentos de salud. Aparte de los adicionales miembros del Departamento de Defensa, que son cerca de 500 personas, estamos proporcionando recursos a través del espectro con fondos federales que estarán siendo entregados en cuanto al rastreo de contactos. Ustedes vieron los números, pruebas, diagnósticas, vacunas, todos los otros apoyos en cuanto a cuarentena y aislamiento. Vieron el paquete de apoyo. Todo ese apoyo es para la infraestructura de cuidado de salud local. Estamos comprometidos a esa causa y a esas colaboraciones y a resolver, y esa es la pregunta, los estreses, las fuentes de estrés que tienen esas oficinas de cuidado de salud en esta pandemia, particularmente en hospitales y notablemente en dos o tres partes del estado. John Myers de LA Times. Quisiera hablar un poco sobre 372 millones dentro del presupuesto, pero no hay mucha especificidad. Son solo ideas, entonces, o tiene en detalle, se está pidiendo a la legislatura cómo gastar este dinero, pero no está en su lista de prioridades para gastos en cuanto a las acciones que quiere que tome la legislatura. Vamos a, como ya saben ustedes, una propuesta de presupuesto. Estaremos llenando los espacios en blanco, como ustedes saben muy bien. Tal vez otros no lo sepan, pero hay una propuesta trasera, digamos, trailer bill. Ahí estarán añadidas cosas que están planificadas. Y quiero hablar específicamente de su preocupación, de su consideración. En cuanto a las vacunas y protocolos y procesos, usted recordará el número de meses atrás cuando creamos un grupo de revisión científica técnica, cuyo objetivo, eso fue el 19 de octubre. Ellos separaron 16 miembros porque incluyen a miembros de fuera del estado de California. Con ese objetivo es ver la eficacia y seguridad de las vacunas Pfizer y Moderna. Y creamos otro comité llamado el grupo de guías y reglamentos. Son 16 personas con pericia en cuanto a vacunas. Ellos han estado trabajando de manera muy pública, colaborando con un tercer grupo de 60 miembros de consejeros comunitarios. Se reúnen de manera consistente, se reunieron el miércoles y están en discusiones públicas para crear en detalle una estrategia de vacunación. Así que quiero aclarar esto. De manera transparente, hemos preparado un plan de vacunación y lo estamos implementando de manera consistente. Por ejemplo, ayer hemos actualizado las guías en cuanto a vacunas y voy a una transparencia aquí en un momento para que todos estén familiarizados con lo que preparamos ayer para que vean la respuesta específica en cuanto a la planificación de la administración de vacunas. Como recordarán, la primera fase para vacunaciones es la fase 1A. Son 3 millones de personas. La prioridad es para trabajadores de salud y residentes de centros de grupos de asistencia, de vida bajo asistencia de personas mayores. Esto no es único para California. Hablamos con gobernadores a través de todo el país. En el país hay frenos en el proceso que lo vemos con el grupo de trabajo. Hemos preparado una estrategia. Dentro de cada fase hay tres niveles. Yo no les ofrezco los niveles hoy, pero están disponibles en la página covid19.ca.gov. Hay estrategias específicas con niveles específicos, pero lo que hicimos ayer fue actualizar las guías reconociendo parte de los frenos que hay dentro de esto, dentro de este proceso. Y ahora estamos permitiendo a la gente más flexibilidad a nivel local, a nivel del condado, pero también los que proporcionan salud a través del espectro, los que proporcionan servicios de salud a moverse de un nivel a otro. O sea, de un nivel uno o dos del próximo paso, lo cual les da flexibilidad y les permite ir a diferentes edades en diferentes sectores de la economía. Estamos relajando un poco las reglas. En los próximos días veremos cómo administraremos esto y esto es parte de ese plan estratégico de vacunación. Bueno, sepan que hay dinero en el presupuesto. Estamos a mitad del año fiscal. Parte de ese dinero vino del plan original de la ley CARES. Esos recursos los estamos utilizando ahora para avanzar esta causa, para apoyar a los hospitales del condado y a los oficiales de salud locales y para apoyar a los que están colaborando con nosotros en esta empresa. Y mucho dinero fue directamente a los condados, el condado de Los Ángeles en particular, no solamente para el estado. También hemos trabajado con Walgreens y con CVS. Walgreens y CVS son parte de nuestro plan de vacunación. Están distribuyendo vacunas en los centros de enfermería especializada y en los centros de casas hogar para personas mayores. Esto es parte del programa, pero este nuevo dinero que hemos reservado ayudará a apoyar esos sistemas y también amplificará áreas, en este caso, que tienen que ser amplificadas. Y eso es sistemas culturalmente competentes, comunicación directa con ciertas comunidades que históricamente y por buena razón que han estado reacias a tomar vacunas para empezar a tener esas vacunas más seguramente administradas. Queremos hacer más mensajes de salud pública, de interés público y trabajar con apoyo de la legislatura. De hecho, tuvimos a otro miembro de la legislatura ayer en una llamada Zoom hablando de estos esfuerzos como una prevista del presupuesto y todo será parte de este esfuerzo. Señor gobernador, creo que lo que le oigo decir es que parte de esto está por ser determinado. 272 millones parece una cifra específica. Pensé que habría planes más detallados. Pero como parte de esto, ¿quién es responsable en California por la distribución de vacunas? Si va bien o si no va bien, ¿quién será responsable? El gobernador siempre es responsable. Usted lo hará, otros lo harán. Si las cosas salen bien, se celebran los éxitos con los miembros locales de la esfera de poder. Así es, yo fui empresario y al final del día la responsabilidad siempre es de uno. Y tuve el privilegio de firmar los cheques como alcalde y ciertamente como gobernador. Reconozco ese rol en la estructura y es un punto interesante. Creo que hay una sensación de que el gobernador de alguna manera recibe las vacunas y que el gobernador decide a dónde van. El estado de California no ha recibido ni una dosis de vacunas. El estado no recibió nada. El estado es un conducto a través de esos comités de a dónde irán las vacunas. Y va con los colaboradores locales y les recuerdo, si no recuerdan, que cada año el estado de California distribuye cerca de 19 millones de dosis de la vacuna para el resfriado común. Y solo 10% de esas vacunas son administradas a través del condado. El 90% a través de una red de proveedores. De modo que es a través de la red de proveedores que nosotros estamos distribuyendo las vacunas. Esto es un estado más grande que otros 20 estados juntos. Ojalá, yo desearía que fuéramos más pequeños, pero el reto es cómo uno hace responsable a cada uno de los niveles de gobierno. A cada una de estas clínicas, colaboradores, todo el espectro. Y ahí está el reto de la aplicación y la implementación. Así que estamos trabajando a través de todo esto. Tuve una llamada maravillosa ayer con un grupo enorme de líderes, empresarios, de trabajadores, gente de Planned Parenthood, clínicas a través del espectro, hospitales, etc. Y también asociaciones de dentistas, líderes de la legislatura, tratando de resolver todos estos detalles. Y hemos publicado 372 millones. Y quiero que se fijen, reconozco que quieren saber exactamente cómo serán los 378 millones. Pero hay que hablar de amplios rasgos, de cómo será la especificidad de los números basado en crear apoyo. Pero lo que les quiero dar es una prevista de qué es lo que estamos trabajando ampliamente, de adónde serán distribuidos esos dólares. De modo que trabajaremos con estos colaboradores. Nos falta mucho por hacer. Pero al final del día, el gobernador toma responsabilidad por lo que sea que cualquiera quiera poner sobre su mesa. Y yo con gusto aceptaré. Nicole Dixon con Top Radio pregunta, su presupuesto menciona la necesidad de ayuda federal adicional para la pandemia. Y quisiera ver específicamente, ¿qué quisiera ver usted de parte del gobierno federal aquí? ¿Qué tan optimista se siente de recibir esta ayuda ahora que los demócratas controlan el Senado? Estamos muy contentos de tener este apoyo y somos los beneficiarios. Lo que no reconocí antes, por cierto, y es interesante, pero hay como 18.6 mil millones de dólares reflejados en esos cheques de estímulo que vendrán de parte del gobierno federal al Estado. Tenemos miles de millones más que serán vistos en los préstamos PPP, pero todo eso viene al Estado. Y otro apoyo que no fue parte de la presentación. Así que, ¿quién será el beneficiario? Calculamos que habrá unos 100 mil millones de dólares, más de 100 mil millones de dólares de apoyo que vendrán al Estado. Uno tiene que reconocer eso de entrada. Y en cuanto a su pregunta específica, yo creo que la desilusión más grande tiene que ver con las ciudades y los condados. Y como alcalde y supervisor de condado, estoy muy consciente de las fuentes de estrés, ingresos por impuestos y lo que enfrentan todos ellos. Y esa será la respuesta. Si hay alguien que necesita más urgentemente esto, aparte de lo que ya hemos recibido, eso sería en esa área, los condados y las ciudades. Hola, gobernador, Katie Orch, Katie D. News. Sobre las vacunas, le oímos hablar de grupos involucrados, comités. ¿Hay alguna preocupación de que tal vez el Estado está ocupando demasiado tiempo decidiendo quién recibirá la vacuna y no concentrándose en, de hecho, distribuir las vacunas? Las vacunas en algunos estados tienen categorías amplias y la gente va por ellas. ¿Y cuánto sabrá la gente que es su turno para recibir la vacuna? ¿Y si usted se va a vacunar? ¿Y también si su esposa se va a vacunar? Yo lo dije claramente. Lo voy a repetir hoy. Esperaremos hasta que sea mi turno, obviamente. Y donde sea que estemos en la edad que nos toca y vulnerabilidad que hemos publicado. Y es allí donde caerá la fecha. En cuanto a la prioridad de las vacunas, nosotros sí priorizamos a los trabajadores de salud. Queremos vacunar a los vacunadores. Creo que eso es fundamental y ayuda a las personas mayores también que viven en hogares conjuntos. Esa es la forma más importante y más clara. Hemos administrado cientos, más que en otros estados. Per cápita nos falta mucho por hacer, pero más que otros estados. En cuanto a los comentarios que acabo de hacer, en cuanto a la pregunta anterior, creo que es importante que una vez más les muestra esta transparencia. Y va directamente a su pregunta. Le estamos permitiendo cierta flexibilidad basados en la orden de salud que publicamos ayer. con Tomás Aragón, el director de salud. Él creó órdenes ayer basado en los comentarios que hemos estado recibiendo de nuestros colaboradores en los estados, perdón, en nuestros condados, y que estaban buscando más flexibilidad. Y esta es la flexibilidad en la fase 1B y las fronteras que están siendo presentadas allí. Queremos darles más flexibilidad, más discreción, pero dentro de estos parámetros amplios. Y vamos a ir adelante en cuanto a hacer respetar las leyes. Si hay gente que está enriqueciéndose con las vacunas, las vacunas no cuestan nada. Nadie pagará ni un centavo por las vacunas. Si alguien está cobrando, no deberían cobrar. Si hay alguien que está de alguna manera ganando dinero con las vacunas, o tal vez hay alguien, una persona muy rica que tiene gran salud, buena salud, y él o ella, su familia, 50 personas, y quieren hacer una gran fiesta y hacer una vacuna, que es una violación flagrante, los vamos a atacar. Pero la gente que usa el sentido común y dice, se me acaban las dosis, o compré tres dosis o cuatro más, y no hay más nadie que se presentó en la línea, y esta persona llegó último momento, no llegar, y hay una persona aquí de 64 años de edad, una persona mayor que dice, bueno, y yo, pues por definición queremos permitir que haya esa flexibilidad. Es sentido común ir tras los que quieren abusar del sistema y ser flexibles con el resto de la gente al sentido común. Una segunda pregunta, dijo usted que esperaría hasta que llegara su turno, pero como gobernador de California, uno de los estados más grandes, ¿no piensa que debería recibir usted prioridad? Mi opinión humilde es que yo no creo que eso quede bien con la gente, y yo estoy contento de esperar por mi turno. ¿Más? 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 Gracias, señor gobernador. Una pregunta general sobre este año específicamente. ¿Cómo equilibra la necesidad de impuestos, de ingresos para el estado con el verdadero dolor que la gente siente actualmente? ¿Cómo piensa sobre esto de la forma equitativa? Estamos frustrados con la situación comercial en el estado, pero hay otros que están viéndose tan perjudicados actualmente. No estamos proponiendo nuevos aumentos de impuestos. Tenemos reservas que pagaremos durante los próximos años, 9.5 mil millones de dólares en obligaciones de pensiones, compromiso que tenemos, el más pequeño que ha habido. Estamos conscientes de que parte de este ingreso será por una sola vez, y lo invertimos una sola vez también. Estamos invirtiendo 10 mil millones de dólares en infraestructuras, en créditos de impuestos, apoyo, en ayuda reglamentaria, reevaluando los reglamentos, invirtiendo en las personas desalojadas, en educación, y también invirtiendo en utilizar recursos del superávit para ayudar a los californianos más vulnerables, triplicando el crédito de ingreso, de impuesto por ingreso, y las inversiones increíbles en cuanto a tener dinero en los bolsillos de los más vulnerables, que son 2.4 mil millones de dólares, la apropiación Golden State, que esperamos que sea aceptada también. Estamos buscando ese balance. Es lo que estamos proponiendo. Es una actitud balanceada, consistente con nuestros valores, y entendiendo las fuentes de estrés que muchos tenemos. Ese es el presupuesto. Espero que sea la respuesta a su pregunta, pero le aseguro que hay algunos que hablan de impuestos a la riqueza, impuestos a grandes ingresos. Eso no es parte de la discusión. Yo sé que podemos comunicar eso a la gente, y los que están promocionando eso, espero que sepan los hechos y estaremos todos mejor cuando nos beneficiamos de la verdad y no de agenda que alguien esté tratando de promulgar. Maribel López, Univisión. Mi pregunta es sobre el programa de estímulos. Hay comunidades que carecen información, no reciben suficiente información. Tal vez entienden que viene dinero, viene ayuda, pero ellos necesitan más información. ¿Piensa usted, aparte de la Junta Tributaria de California, ¿piensa usted dar más ayuda a esta gente? La respuesta es sí, con una colaboración increíble llamada Listos. Listos ha sido establecida a través de la Oficina de Servicios de Emergencia. Listos ha sido central en nuestro esfuerzo de comunicarnos con comunidades diversas de una manera culturalmente competente en cuanto al manejo de las emergencias con esfuerzos de recuperación y de incendios forestales. Y ahora específicamente en este presupuesto estamos pidiéndole a la legislatura que apruebe apoyo adicional para Listos para avanzar el esfuerzo de resolver problemas socioeconómicos y utilizar un marco de referencia parecido a Listos para comunicarnos con otras comunidades en cuanto a información, elegibilidad, elegibilidad para acceder a diferentes recursos y planes. Y les daré más información de eso la próxima vez, pero los recursos o la información acerca de recursos y el programa de recursos rápidos para las familias nuevas sin estatus y los que acaban de llegar al estado de California, refugiados, dándoles información acerca de vivienda también para personas que trabajan en la agricultura para darles más información y apoyo en ese espacio. Número dos, en adición a Listos que ayuda a publicar esa información, también estamos tomando nuestras lecciones aprendidas por el Censo. California puso más dinero por cápita, creo, más que ningún otro estado, tal vez la mayor parte de los otros estados, para complementar los esfuerzos del cesto, que es un proceso que ha sido testarudo y difícil. Fue un éxito, ha habido lecciones aprendidas y estamos tomando todo eso y estamos creando una colaboración con organizaciones comunitarias y también con colaboradores del estado, personas individuales. Y ahora estamos usando esas lecciones y estamos empezando a traducir esos esfuerzos en más pruebas diagnósticas y más vacunas. Esfuerzo para publicar más cuidado médico y lo hacemos a través de Listos. Como usted sugirió, es crítico en este estado tan diverso como California. Una pregunta sobre la misma comunidad, trabajadores agrícolas en particular, no están recibiendo suficiente información. Van a trabajar todos los días, cada día algunos se enferman, otros viven con miedo de enfermarse, algunos incluso se están aprovechando de ellos. Algunas organizaciones dicen que van ahí todos los días, que básicamente viven tristemente. La prioridad es los trabajadores agrícolas y el segundo nivel, que es un nivel más allá de trabajadores de salud y personas mayores, es prioridad básica en cuanto al acceso de la disponibilidad de las vacunas. Nuestra colaboración comunitaria que acabo de describir en cuanto a los que ayudaron con el censo, ellos trabajaron de manera crítica con los trabajadores agrícolas y ahora nos van a ayudar a apoyar, no solamente en cuanto al acceso a la vacuna, pero también la vivienda para trabajadores agrícolas, que es especialmente creada para ellos. También hemos creado más reglamentos y ahora estamos en un avance que estamos haciendo, pero por ejemplo, CalOSHA está ayudando a apoyar algunas de las violaciones a personas que están abusando de los trabajadores agrícolas. No les pondremos penalidades, pero en este momento estamos en acuerdo con el sector privado. Sí, significativamente estamos aumentando nuestro alcance y nuestra comunicación para poder crear una forma de reforzar nuestras leyes. Y hay entonces más apoyo para trabajadores agrícolas que en el pasado, incluyendo la parte de la comida, donde gran parte de eso, los últimos 90 millones de dólares que hemos puesto en el presupuesto en octubre para bancos de comida, también fue dirigida para ayudar a apoyar a los trabajadores agrícolas. Y quiero pedirle a mi equipo que les proporcione a ustedes una lista completa y verán ustedes todo tipo de protecciones adicionales referente a pago por ausentismo, otro tipo de apoyo que hemos proporcionado y se lo daremos inmediatamente. ¿Cuándo podemos esperar verlos? Porque también les falta educación. Muchos temen que hacer la prueba o la vacuna cuando estén listos para ellos, porque no saben cómo funcionará para ellos. Gran parte de esa pregunta, acerca de los 72 millones de dólares, es que vamos a crear, voy a hacer una referencia obliga a esa, no voy a aprovechar su pregunta, pero quiero hacerlo más específico. Gran parte de nuestro esfuerzo es amplificar la comunicación de persona a persona y amplificar nuestro alcance, nuestra colaboración con organizaciones comunitarias que son mensajeros de confianza. Lo hicimos, como recordarán, directamente con personas de estatus mixto y personas que están aquí sin documentación en el estado de California. Hace unos cuantos meses, a través de un esfuerzo sin precedentes de proporcionar 120 millones de dólares directamente como apoyo a personas, sin importar su estatus de inmigración, y creamos un marco de colaboración a través del estado con mensajeros de confianza. Dentro de eso, hemos creado un nuevo equipo de esfuerzos de comunicación y eso es el próximo paso del plan de inversión que haremos con las vacunas. El lunes, usted me acaba de inspirar, el lunes, porque los tengo, el lunes les mostraré nuevos mensajes de interés público, pero también quiero que sepan y que vean cómo lo hacemos nosotros en el idioma, pero también quiero darles un poco de apoyo para saber cuál es el paquete de información que incluye todos estos tipos mensajeros de confianza y más apoyo específico para los trabajadores agrícolas, no solamente en el Valle Central o la costa central, pero a través del estado de California, para que puedan ver específicamente, tal vez ustedes pueden ayudar a promocionar también esto en su red televisiva con estos colaboradores, con estos mensajes. Señor gobernador, una pregunta. Describe usted a California como la siguiente atracción de Estados Unidos y sin embargo California no está inventando el futuro cuando se trata de administrar las vacunas. Señaló distintos grupos, grupos, peritos, los tres grupos, los niveles para administrar estas. Pero lo que oímos de electores que quieren que le pregunte es que usted ha usado su poder como gobernador en el pasado. Si esta no es una emergencia, ¿qué es una emergencia? ¿Por qué no puede traer a la Guardia Nacional o algún otro recurso como gobernador? ¿Y qué puede comprometer a californianos sobre cuándo recibirán la vacuna y cuándo recibirán notificación? ¿Y si apoya usted el juicio por Senado y la enmienda 25? Voy a sacar la última pregunta de la mesa. Voy a responder su primera parte de la pregunta. Estoy enfocado en nuestro presupuesto y en nuestros problemas inmediatos en cuanto a la prioridad. En cuanto a las vacunas, un millón de vacunas saldrá esta semana. Específicamente, los reglamentos específicos fueron presentados en la transparencia. No hay ninguna ambigüedad ni confusión. Quiero alentar a la gente a que vaya a la página covid19.ca.gov para que sepan dónde son las prioridades en cuanto a las vacunas. Si les recuerdo, que nosotros solo hemos recibido, hemos obtenido solamente 2.050.000 dosis tomando en cuenta el día de anoche. Los números siguen cambiando. Cambiarán mañana también. Pero 2 millones que hemos recibido. Tenemos ya 3 millones de personas que están en la primera, en el primer grupo de gente. Incluso si los, las 2 millones de dólares, si solamente, si ya hubieran aceptado los 2 millones de dosis que ya se entregaran, es solamente una pequeña cantidad es frustrante para todo el mundo. Pero también creo que es importante recordar a la gente que si esta nación y California no es única, hoy estamos cerca del 30% de distribución. En algunos están en el 20, 25. Hace 3 días, ahora están cerca de 30, 33%. O sea, de día a día va cambiando. Depende de cuándo usted se fija en los datos. No hay excusa. Pero este país entero, si administraran todas las vacunas, sería un pequeño porcentaje de los americanos tendrían la vacuna. De modo que esa noción falsa de que estamos corriendo para reabrir con la vacuna, tal vez es cierto, pero hay una idea falsa de que hay suficientes vacunas para todos. Y no es así. Todavía estamos en nivel de escasez. Estamos preparándonos para el día cuando haya abundancia y ojalá que eso pase en la próxima administración. Pero en este momento es escasa la cantidad de vacunas y estamos tratando de priorizar. Y ahora sabemos que hay un conocimiento, hubo un cambio ayer específico que tenemos que aliviar un poco los reglamentos para que se administre más rápidamente mayor número de personas. Me harán responsable por eso. Les diré cuál era el objetivo. Una millana. Final de la semana, 10 días. Ese es el objetivo. Ese es el plan específico. Hay que hacer responsables a toda la gente a todo nivel, a nivel de todo el espectro. La conversación es más profunda. Hubo 100 conversaciones a través de los últimos meses al respecto de esto. Hemos estado trabajando en esto por mucho tiempo. Similares son las luchas que hay a través de otros estados. No es una excusa. Estamos comprometiéndonos con resolución para resolver estos problemas. Y estoy muy consciente de la urgencia para hacerlo. Entonces, conforme vengan al estado más vacunas, ampliaremos el espectro para incluir a la gente que está en esta transparencia. Esta es la fase 1C que incluirá a muchas personas como ustedes, los que están mirando, gente que tal vez esté aquí, tal vez tú, Carla, en este sector. La fase 1C son individuos de 15 años o más, pero también de 16 a 64 con condiciones médicas o que están bajo incapacidad. Pero esta fase tiene que o solo pasará cuando tengamos millones y millones de dosis que actualmente no son disponibles, pero nos estamos preparando para eso y con urgencia nos estamos preparando para eso. Ahora bien, me preguntó acerca de la Guardia Nacional. Tenemos Guardia Nacional y la usamos. Tenemos equipos especiales que están administrando estas vacunas de la Guardia Nacional. Me preguntó acerca de poderes de emergencia. No tenemos que ejercitar el poder de emergencia. Tenemos que ejercitar el papel y responsabilidad de alentar a las agencias del Estado y actores de gobierno local para que sean más flexibles y lo hicimos esta semana específicamente con los dentistas y ahora ellos pueden administrar las vacunas también. lo hicimos. Tal vez usted dirá que es una declaración de emergencia. Es simplemente un permiso de darle a los técnicos farmacéuticos de administrar las vacunas. Tenemos docenas de individuos y descripciones empresariales o laborales donde esas personas pueden empezar a entregar y administrar la vacuna para responder a esa pregunta que usted hizo en cuanto a la Guardia Nacional. Entonces, haremos más de eso y ampliaremos el aspecto de ese apoyo. Habrá nuevos dólares disponibles para eso. Pero lo más importante, creo yo, es que lo hemos hecho en las últimas 48 horas y eso es aumentar la flexibilidad entre los niveles y espero, y usted debería esperar, que veremos un aumento sustancial de personas vacunadas en los próximos días y semanas. si me hace favor, ¿para cuándo puede prometer usted que la mayoría de californianos recibirán la vacuna? ¿Y sobre lo de Trump? Ya le dije que no estoy enfocado en eso. Eso lo saqué de la pregunta. Me estoy concentrando en las vacunas nada más. Estoy concentrado en el presupuesto. Perdóneme, pero la última parte de la pregunta no la voy a tomar. En cuanto a cuándo la mayoría se sugiere que son 20 millones de californianos que tengan acceso a la vacuna. No hay un ser humano, ni siquiera el presidente, ni el presente, ni el futuro presidente. Anthony Fauci no puede responder esa pregunta. El presidente de CEO de Pfizer o de Moderna, el J&J, la gente que son de Oxford no puede responder esa pregunta. Es cuando se produzcan las vacunas a cierta escala y sean disponibles al Estado, entonces podremos responder a la pregunta que 20 millones de personas o más en California tengan la vacuna. Esperamos que eso pase en el primer trimestre de este año y esperamos que para abril o mayo empezaremos a darle escala a través de estas fases en los diferentes niveles y habremos lidiado para entonces con los impedimentos y retos logísticos, pero en este momento estamos en un punto de escasez. Solamente dos millones de dosis que han llegado para cuatro millones de personas la prioridad de las vacunas de los vaccinados. Primero las personas que están administrando las vacunas deberían ser vacunadas y después las personas mayores y después los otros dos niveles que espero que aquí estén representados en la transparencia y como ya les dije me pueden hacer responsable. Las próximas, el próximo millón de dosis como lo anuncié estarán en nueve días, estarán disponibles para todos. Ashley Zavala, Nextar Media Group. Sé que hay un moratorio de extensión de desalojos. Me preguntaba si hay alguna fecha, un mes en el 2021 que espera usted extender este moratorio. Es parte de la negociación. Lo que hizo que la última negociación fuera exitosa es que cada vez que se me pidió algo de esto en público no respondí la pregunta específicamente en un esfuerzo de crear un proceso de confianza con los grupos críticos con los que estamos negociando ahora y para expresar mi respeto por los líderes de la legislatura que están trabajando sobre tiempo para avanzar esta causa. Yo mantendré eso de manera testaruda conforme sigamos hablando con todas las partes interesadas en esta extensión de este moratorio de desalojos que debe ser al final del mes. ¿Y qué dice usted a californianos que están enfrentando esa fecha límite en pocas semanas? Que estamos comprometidos y que la razón por la cual amplifico el punto hoy y lo he hecho varias veces en la presentación es que es una prioridad importantísima para mí y sé que para la legislatura también así que vamos a encontrar una forma de que eso tenga lugar al igual que como lo hicimos la última vez. Eso es lo que haré. Eso es lo que diré. Te escucho, te veo, estoy consciente de tu estrés, de tu preocupación pero haremos algo productivo. Hola gobernador San Francisco Chronicle mencionó usted hace algunos días que quería usar este proceso presupuestal para obtener más rápidamente la ayuda para rentas para californianos. ¿Ha oído usted de algún detalle de cómo va a llevarse a cabo esto que hace el Estado para distribuir el dinero a los que lo necesitan y cómo podrán esperar a recibirlo? Son 2.600 millones de dólares 1.4 al Estado y el resto va a distritos con poblaciones de más de 100.000 personas. Hay flexibilidad que reside dentro de los dos potes pero lo que tratamos de hacer ahora específicamente para su pregunta es trabajar a través de jurisdicciones nuestros colaboradores en los condados y en las ciudades y trabajando con líderes de la legislatura que están muy interesados en esto al igual que los dos líderes de la Asamblea y del Senado y su personal tratando de encontrar un proceso para colaborar y amplificar los esfuerzos no de duplicarlos. debemos estar al tanto de que hay un espectro de consideraciones recordarán un acuerdo que se hizo y que se anunció a final de agosto y que termina el 31 de enero de que hay una provisión de pagar el 25% de regreso y también hay una consideración no solamente como dije antes para los inquilinos pero también los pequeños caseros que están bajo estrés con los bancos etcétera de modo que todo esto tiene que ser considerado estamos en medio de un intercambio de ideas no solamente con la legislatura pero también con miembros de la coalición clave los mismos colaboradores que nos trajeron esta idea al comienzo y que finalmente a la legislatura en el proceso y a la firma. Todo esto está pasando en tiempo real. Los 2.600 millones es importante saber que es un compromiso del gobierno federal este dinero está empezando a entrar ahora no podemos sacar nada sino ha entrado todavía. conforme entra el dinero veremos un poco de dinero que estará siendo gastado y que será entregado en el espectro y tan pronto como recibamos el dinero y tengamos el marco apropiado esos dólares estarán siendo pagados hay urgencia a través del espectro y estamos comprometidos y estamos muy conscientes de que esto tiene que pasar en cuestión de días sino meses el 31 de enero está a la vuelta de la esquina hay que tener un acuerdo muy muy pronto tanto en cuanto al moratorio de desalojos como a la distribución de ese dinero federal para hacer un paralelo y para darle apoyo a los otros acuerdos que tenemos en los próximos días o tal vez en la próxima semana Dada la urgencia que reconoce usted ¿hay alguna fecha límite para cuando la gente puede esperar a recibir este dinero? ¿Están considerando un proceso de solicitudes? ¿Cuál es la estructura que están considerando? No hay nada preestablecido estamos tratando de determinar cuál es el marco de referencia y cuáles son las colaboraciones y las partes interesadas es una negociación hay todo tipo de consideraciones quiero explicárselo bien quiero tratar de evitar esto que las ciudades reciban miles de millones de dólares y y vayan en 20 direcciones diferentes el estado llegue y duplique parte de esas direcciones y replique parte de eso y vayan en otras direcciones no estamos amplificando no estamos coordinando ni apoyando los condados van con algunos centros algunas instituciones con elementos filantrópicos todo eso debe ser parte de un trabajo conjunto cuando dije ciudades me referí a intermediarios no literalmente pero de manera figurativa en esa en ese marco de referencia como alcalde yo sé que hay diferentes colaboraciones hay grupos de lucro hay centros locales instituciones de todo tipo a nivel de condado etc así que los estados el estado está muy al tanto de eso y estamos tratando de ver cuál es la flexibilidad disponible con ese dinero federal y ver qué tan lejos podemos ir todo eso está pasando ahora y debo decirles que esto está pasando en tiempo real y me encantaría presentar un detalle inmediatamente pero en este momento estamos en la mitad de las negociaciones otra pregunta de seguimiento en los últimos dos meses tuvo que ponerse en cuarentena por estar expuesto al virus corona ¿por qué siente usted que es más apropiado que espere usted a que le den una vacuna? bueno quiero ser claro con usted hay gente que tiene mi teléfono celular y están desesperados por vacunas y yo debo ser franco con usted como ser humano si yo acabo de hablar con alguien que trabajaba para nosotros una mujer increíble trabajó para mí en la agencia de seguros de servicios de salud y se retiró cuando yo me hice alcalde su marido está muy enfermo está desesperado por obtener la vacuna y yo pasé mucho tiempo tratando de ayudarla porque mi corazón sentía preocupación por ella y digo yo voy a obtener una vacuna antes que ella no puedo hacer eso esa es la respuesta yo puedo hacer mi trabajo gente y creo que todavía soy joven razonablemente saludable creo que esa es la respuesta a la pregunta eso es todo qué buena manera de determinar soy joven aún y estoy razonablemente saludable no estoy seguro de que sigo estándolo después de tantas preguntas pero gracias por su tiempo y pues ahora para el espectáculo que esperaban ver y por cierto quiero agradecer aquí a Kili y su equipo como siempre perdónenme pero estrellas increíbles es el equipo el equipo de finanzas y de presupuesto nosotros proveamos y decimos bueno quién es el mejor aquí de este equipo de la agencia esta gente son Kili ha hecho un trabajo increíble con el presupuesto y todo su equipo ella lo reconocerá y Ana Montesantos también gracias y quiero agradecer a Ana O'Leary cuyo último día es hoy ella trabajó aquí por meses en este presupuesto quiero agradecer a todo nuestro equipo por las horas es difícil de describir a nadie le importa pero a ellos obviamente sí les importa son cientos de horas de trabajo fines de semana largos y noches largas y quiero aplaudirles y una vez más para cerrar les digo una vez más simplemente porque quiero reforzar el mensaje solamente en gratitud con la legislatura de California a Tony Atkins el jefe y nuestro vocero Antoine Rendon a los jefes Tim Skinner todos ellos líderes de la legislatura quiero agradecerles por la seriedad con que toman esto yo sé que hemos tenido diálogos increíbles y candentes y los valores que todos compartimos yo sé que eso definirá los próximos meses y estoy confiado en que tendremos la capacidad de hacer cosas increíbles y rápidamente así que gracias a la legislatura por adelantado y también a Keely Bosser y el equipo de finanzas que han respondido todas las preguntas y todos los detalles que han respondido a través de las y los efectos Muy buenas tardes. Quería comenzar diciéndoles gracias al Departamento de Finanzas, a todo el equipo. Es un esfuerzo enorme cada año. Durante los días estivos, este año encima de un año particularmente difícil. Así que realmente estoy muy agradecida por su compromiso en estas condiciones sin precedente en que estamos trabajando. Quería hablar un poco sobre las vacunas. Las 372 millones de dólares es un cálculo. Tuvimos que planear esto antes de que llegara la primera vacuna al Estado. Está basado en una destinación de recursos no solo para tecnología de informática, que es responsable para darnos los números sobre quién recibe la vacuna, pero también la logística y los bienes respecto a distribución a sitios distintos y comunicaciones. Asegurándonos de que la gente entienda la seguridad en torno a la vacuna y que sí tengamos una tasa alta de vacunaciones. Esas son las estrategias para desplegar las vacunas rápidamente. Están cambiando rápidamente al identificar brechas en la infraestructura del condado y en el Estado. Esas cifras pueden ascender, por lo tanto. Hemos visto desde que comenzó la pandemia que estamos en una postura de emergencia, de modo que lo que necesitamos es tomar de la reserva y destinarlo a las necesidades inmediatas. 272 es un cálculo, una aproximación. Las cosas cambian rápidamente y seguirán siendo ajustadas las cosas al proceder. Pensé que comenzaría hablando de superávit, ya que era el último punto de referencia en que se ha concentrado mucha gente. 26 millones de dólares es la cifra. A diferencia del pasado, tenemos una perspectiva similar sobre los ingresos a la REO. Y esto no es una diferencia tan grande en esa cifra de superávit. Las dos piezas que sí varían son la interpretación de la propuesta 12 en el año actual, que son como 4.5 mil millones en la defensa. Actualizamos la cifra en el año poniendo más dinero en la reserva en el año actual. Aunque sí tomamos ese dinero como emergencia el año pasado para balancear el presupuesto en el 2021. La segunda pieza es que sus presupuestos no reflejan todos los gastos de emergencia, especialmente los incendios arrasadores. Algunas de las respuestas de emergencia que tuvieron para dar esa información. Estarán ajustando sus cifras cuando salgan estas agencias más tarde este mes. Hablando un poco sobre los fondos federales, obviamente el estímulo. Llegó bien después de que nosotros habíamos implementado nuestro presupuesto. De modo que este dinero no se ve reflejado en el presupuesto. Estamos trabajando en tiempo real en otros aspectos técnicos que tendremos que seguir afinando con la legislatura respecto a apropiaciones, en los gastos del año actual que nos permitirá movilizarnos más rápidamente para distribuir este dinero. Y tampoco está reflejado en nuestro cálculo económico. Porque son más de 100 mil millones de dólares que vienen del estado de ese estímulo que sí tendrá un impacto. Y reflejaremos ese impacto en nuestras revisiones actualizadas en abril del presupuesto. Y con eso puedo contestar las preguntas que puedan tener para dar seguimiento a lo que haya indicado el gobernador en su presentación. Yo sé que el gobernador dijo que no había aumentos de impuestos que él haya propuesto. El último año sí hubo varios aumentos temporales o cambios. ¿Esos han desaparecido ahora o todavía están en el presupuesto? No se han ido. Todavía existen. Son un periodo de tres años y el presupuesto todavía refleja esas propuestas del año pasado. Decretadas por la legislatura. Hay algunas cosas. No hay ningún aumento general de impuestos. Hay algunas cuestiones específicas. Algunas partes del presupuesto, por ejemplo, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas. Seguimos tratando de hacer reformas importantes ahí. No solo de cómo es financiado ese departamento, sino cambios de gobernación de ese departamento. Esto está reflejado en el presupuesto. Es una proposición que hicimos el año pasado también. La otra propuesta, que es un aumento, es un aumento en el Departamento de Administración de Pesticidas, que no solo busca la reducción de pesticidas dañinos en la agricultura, sino que también apoya la transición a esos procesos regenerativos que usan menos sustancias tóxicas como pesticidas. Y son cosas que requieren dos tercios del voto de la legislatura y que estamos pidiendo que adopte la legislatura. También quiero preguntar otro que se recibió con una especie de lotería. Él dijo que en un caso lo llamó superávit. Me gustaría saber cómo piensa el gobernador, cómo piensa de esta ganancia adicional. Si hay una revisión considerable en el pronóstico próximo, no hay ninguna otra forma de decir eso. Tres cosas que realmente son impactadas. Para comenzar, en abril nos equivocamos sobre cómo se iba a hacer esa. Y también nos equivocamos de que había más inequidad en los impactos de esta pandemia de lo que esperábamos. Y la tercera cosa es que la bolsa de valores ha subido tanto que no habíamos pronosticado. Son las tres cosas que impulsan los ingresos. Y sí pensamos que principalmente es de una sola vez. El gobernador presentó la transparencia con los déficits presupuestales. Esperamos que estos gastos serán mayores a los ingresos en el primer año presupuestal, en el 2021-2023. De modo que sí vemos el nivel más alto en ingresos de capital, que resulta en 18.5 millones en ingresos tributarios. Esto es una vieja historia de la volatilidad de ingresos, pero aún existe hoy día. Y esto es algo que realmente está impulsando algunos de estos depósitos de la proposición 2, que son críticos para que podamos mantener la estabilidad y seguir manteniendo a los programas a largo plazo. Y finalmente, si me lo permite, con este presupuesto adicional, ¿nos puede decir cómo lo están gastando o fue absorbido en el presupuesto? Sí, sí, ¿cómo no? Los 15 mil millones de superávit aproximadamente, y tenemos otro marco de referencia distinto al del pasado, pero los 34 mil millones de resistencias son una combinación de nuestras reservas y nuestro superávit. Y también aumentamos este superávit al superávit discrecionario, porque podemos optar por gastarlo o no, mantenerlo en esa reserva operativa. Primero, estos 15 mil millones en que se están gastando son los 2,9 mil millones en la reserva operativa. También los programas suspendidos por el año, hemos movido esas suspensiones, las hemos extendido un año. Son 1,3 mil millones, otros 4 mil millones, ampliamente para el paquete de recuperación de empleos, en que existen varias formas. Y quiero alertarles que hay mesas o tablas distintas en el presupuesto que serán útiles. Algunas cosas como en el plan de recuperación de empleos y trabajos de 14 mil millones, hay créditos tributarios, entonces afectan el presupuesto de forma distinta a como lo reflejan, porque esa pérdida de ingresos será en años futuros, típicamente. Otra cosa es en cuanto a viviendas y perdonas sin hogar, 3 mil millones de dólares en esos programas, unos 786 millones para la Universidad de California, UCSU. Y estamos aumentando los servicios de respuestas de emergencia en medio de la pandemia COVID-19. Y estemos también incluyendo un cálculo de 707 millones. Parte de esto no sabemos para qué se destinará, pero lo tendremos en el presupuesto para estar listos para abordar las emergencias que puedan surgir. Otros 675 millones para prevención de incendios y ayudar a la salud de los bosques, pero también para aumentar nuestras capacidades de personal de bomberos para la próxima temporada de incendios. Tenemos más de mil millones de dólares destinados a distintos esfuerzos de salubridad, incluyendo CalAIM y también una nueva idea innovadora para abordar a la población que llamamos la población de gente, personas incompetentes para ser enjuiciados, personas en las cárceles esperando a ser trasladados a hospitales psiquiátricos, etc. Y también tenemos otros ajustes que son como también otros mil millones. En rasgos generales, ahí tienen las prioridades del superávit por parte del gobernador. El mayor de ellos, la recuperación de empleos y trabajos, asegurándonos de que el Estado esté en buena posición para acelerar su recuperación una vez que tengamos la pandemia bajo control y que la gente reciba vacunas. Así que esa es una alta prioridad. Importante notar que al hablar de superávit discrecionario, esto no incluye el cálculo de la proposición 98. Y eso también es una enorme prioridad en este presupuesto. B.O. Douglas de Esquire. Buenas tardes y gracias por tomar mi pregunta. Estoy interesado en saber, tal vez desde el punto de vista de compromiso financiero, todavía se sabe cuál podría ser el proyecto más importante de tecnología de la información del Estado. Pues seguimos en eso. Una de las cosas que hacemos, el gobernador habló de esto, pero seguimos haciendo inversiones en la tecnología para que esa agencia tenga la capacidad de realmente detectar problemas antes de que ocurran. En años recientes ha habido muchos tratamientos de emergencia, urgencias, en que ha tenido que depender esta agencia. Pero queremos ser seguros de que tengan esta capacidad proactiva de participar. Hay muchos proyectos que estamos considerando. Sé que podré hablar específicamente de algunos de ellos, pero seguimos trabajando para apoyar un nuevo sistema de nómina para el Estado, que será importantísimo. Trabajando con la oficina del Contralor y la agencia CAL HR, que todo el gobierno estará involucrado, similarmente a nuestro sistema presupuestario fiscal. De modo que esta es una tarea enorme. Se sigue haciendo mucho trabajo en el espacio de salubridad pública, en muchos de los proyectos de tecnología de informática, incluyendo el sistema de bienestar infantil. ¿Alguien en la agencia escribió que hay una disminución del 82% de la EPA? ¿Son los dos grandes cambios? ¿Nos puedes dar una impresión de qué está incluido en esas dos reducciones y aumentos? Pues, muchos de estos están siendo impulsados por el retiro de otros dineros. Tendré que darle la respuesta después, porque no la tengo ahorita. Pero el desarrollo del grupo de trabajo, hay un aumento grande en el dinero adicional para el desarrollo de trabajos que tenemos en el presupuesto. Y probablemente esto será parte de la pieza de trabajo y labor. Lo siento que no tenga esa respuesta para usted. Sí, está bien. Y además, ¿hay alguna partida especial para banda ancha de Internet? ¿Hay un premio y una tasa especial o qué es? Sí, hay tantas estrategias presentadas en la legislatura y es una alta prioridad trabajar colaborativamente para el gobernador, seguir trabajando con la legislatura para lograr un progreso considerable en la banda ancha o wide band. Es un problema que hemos enfrentado por años en el estado, en zonas urbanas y las zonas menos desarrolladas. Y esperamos poder aprovechar dinero federal adicional que anticipábamos. No tenemos una propuesta específica, esa es la respuesta breve, pero sí queremos trabajar con la legislatura en estas prioridades para lograr un progreso considerable en ese departamento. Gracias. Una pregunta más. ¿Usted describir la conversación que depende de cada una de las unidades y prioridades? Tenemos una declaración sobre esto específicamente y esperamos poder restaurar las reducciones de pago en el año presupuestal. Será necesario ver la revisión en mayo, a ver si esto es algo que podremos hacer. Lo decidiremos entonces y también planearemos restaurar cualquier cosa a pasar del proceso de negociación colectiva una vez que se tome esa decisión. Buenas tardes, de Sacramento Bean. Yo sé que habló acerca del dinero para la vacuna al comienzo, pero quiero asegurar que entiendo el dinero correctamente. Entonces, hay 72 millones. ¿Esos son los mismos 300 millones más que dijo el gobernador? Sí, sí lo es. Es un presupuesto, parece una cifra precisa, pero debo decir que es un cálculo, un presupuesto, en base a los planes temprano desde lo que era necesario hacer en el Estado para llenar las brechas para lograr eso. Así que sí. Entonces, ¿eso saldrá de una cuenta de emergencia? Correcto. Trabajaríamos con la legislatura como lo hemos hecho durante el año en los gastos de emergencia destinados, trabajando con el Comité Conjunto de la Legislatura sobre el presupuesto para identificar y trabajar con ellos colaborativamente sobre cómo abordar estos gastos de emergencia que están haciendo ascender el presupuesto. Entonces, ¿la propuesta, como está descrita, requerirá aprobación legislativa? En ese punto en particular, ¿tendrán que aprobarlo ellos o se puede gastar ese dinero? Ya que hemos estado en esta emergencia del virus COVID-19, tenemos esa cuenta para respuesta de emergencia. Y este dinero es dinero del cual notificamos a la legislatura cuando ponemos dinero en esa cuenta. Y hemos tenido una serie de reuniones, especialmente cuando hay gastos extraordinarios que surgen y seguimos haciendo eso. Así que, disculpe que comencé con la respuesta larga. La respuesta breve es que no es necesaria la aprobación para gastar ese dinero porque es parte de la respuesta de emergencia total. Y para confirmar, esa figura, entiendo que es un cálculo, pero no incluye dinero federal, ¿no? Correcto, no lo incluye. Es un cálculo de lo que sería el gasto. No supone automáticamente cómo se pagará. Queríamos estar seguros y mantener espacio en el fondo general, pero hay una oportunidad de que recibamos financiamiento federal para contrarrestarlo. Pero tenemos que esperar hasta saber cuáles serían las acciones por parte del gobierno federal. En cuanto a las vacunas, las estrategias de tiempo real están cambiando, están siendo ajustadas y el dinero, para asegurarnos de que se lleve a cabo bien esa distribución de vacunas de forma apresurada, es que gastaremos lo necesario de ese dinero del fondo de emergencia. Y una pregunta más acerca de los pagos suplementares que se pagarán a personas de bajos recursos. Si lo entiendo bien, como lo propuso el gobernador, esto será acordado para familias que reciben beneficios de lo que se hizo el año pasado y también se recibirá por parte de personas que serán elegibles por haber hecho su declaración de impuestos. ¿Eso dejará por fuera a personas que no fueron elegibles en 2019, pero que no hacen su declaración de impuestos, pero sí son elegibles en 2020? Posiblemente, y es algo que estamos considerando. Cuando creamos esta proposición, esto fue antes de que el gobierno federal haya actuado para extender esos beneficios, el plan era de difundirlo lo más pronto posible. Y debido a que las presentaciones de los documentos a IDTC dependen de que uno presente su W-2 y que haga su declaración de impuestos a la vez, esas fechas límites significan que esos individuos no recibirían ese pago, sino hasta marzo o abril, que es cuando presentan sus declaraciones de impuestos, muchos de ellos. Entonces queríamos avanzar rápidamente y por eso usamos a los que recibieron en el 2019 como el grupo. Ha habido muchísimos cambios a los ingresos individuales de mucha gente y es posible que haya individuos que no calificaron en el 2019, que pudieron calificar en el 2020 y es algo que estamos analizando. Seguimos trabajando con la legislatura, pero esto no es parte de la propuesta porque la idea era de proceder rápidamente y sacar ese estímulo y distribuirlo lo más pronto posible. Entonces cualquiera que haya quedado fuera en esa brecha, la propuesta del gobernador no cubrirá a esas personas en este momento, ¿correcto? Los 2,4 mil millones refleja el cálculo. Refleja un cálculo en base al 2019, los que presentaron declaración de impuestos en ese año y los que califican que presentaron y 10, que calificarán para ello en el 2020. Gracias. ¿Angela Card? Sí. Gracias. Yo quería hacer preguntas en... Solamente para saber un poco más claramente cuáles son... ¿Me puede confirmar algunos datos? Sí, sí. Yo, el gobernador, presentó la transparencia de los 4 mil millones para el rastreo de contactos y las pruebas. Esos programas, esos fondos, ya pasó eso. Entonces esos 4.4 mil millones son costos en el presupuesto. ¿De dónde? Está en la página 46 y esta es una tabla que debe reconocer. Es una que hemos estado actualizando durante la pandemia. De hecho, la actualizamos un par de veces desde el otoño. Desde el presupuesto, el cálculo del presupuesto. Esto es una aproximación y por ser emergencia, es dinámica. Tratamos de proyectar y planear algunos gastos con antelación y los 4,4 mil millones es parte de lo que reflejan. Pero esta cifra es en comparación de lo que fue incluido en el presupuesto del 2020. De modo que parte de esto está relacionado a cosas que ya están en proceso, como el laboratorio de Valencia, como el aumento en rastreo de contactos, como todos los gastos de emergencia de CDCR para administrar y reducir la propagación en las prisiones. Así que es un poco diferente en cuanto a cómo se aplica, porque estamos en una emergencia. Es una emergencia compleja. Así que estamos tratando de asegurarnos de que la gente de California tenga esa transparencia y tenga bien entendido cómo se está destinando este dinero en la emergencia. Entonces diría que el presupuesto refleja cálculos de gastos por COVID de 4,4 mil millones adicionales. Pero no es una nueva propuesta, no es un gasto nuevo, ¿no? No. Es bueno. Parte, reitero, parte viene de la reserva, así que no es nuevo. La respuesta es correcta. No es nuevo. Es un presupuesto actualizado. Yo veo que hay dos nuevas oficinas creadas de responsabilidad de vivienda y de costeo apropiado de vivienda. ¿Hay una partida en el presupuesto para eso? No es una nueva vivienda, oficina de vivienda, sino para costeo de viviendas. Y tendremos que seguir trabajando con la legislatura para establecer esto. Hemos estado trabajando en esto desde antes de la pandemia. Importantísimo aumentar la transparencia del costo y trabajar para reducir el costo de atención médica para tratar de expandir la cobertura médica a todos californianos. ¿Puede hablar más de los presupuestos en cuanto a estos puntos? Sí, permítame nada más. En un momento se lo voy a encontrar. La otra oficina que estamos creando es dentro del Departamento de Servicios de Atención Médica, relacionado a Medicare y la innovación. Y anticipamos poder trabajar con la siguiente presidencia a nivel federal en formas distintas para apalancar nuestro sistema de Medicaid y los beneficios de Medicaid que han sido recibidos por millones de californianos para realmente expandir a largo plazo el apoyo de atención médica disponible para individuos que no tienen Medicare, que tienen Medicare. Una pregunta más. ¿Veo que en cuanto a las personas sin hogar esa partida es para Roomkey y Homekey o han sido exitosos estos programas y por eso el gobernador quiere gastar más en eso? Sí, 1,75 mil millones son recursos destinados a estos programas para personas sin hogar y refleja inversiones en infraestructuras adicionales. 750 millones serán para aumentar ese esfuerzo Homekey para comprar moteles por el Estado, para proporcionar viviendas buenas de bajo costo con rapidez. Y también tenemos otras dos estrategias reconociendo que hay necesidades complejas en la población de personas sin hogar y que necesitan atención continua. Tenemos 750 millones para servicios de salubridad para apoyar específicamente subvenciones a contratos para construir o para comprar instalaciones para atención médica mental a corto plazo para individuos que están experimentando enfermedades mentales, trastornos mentales y también estos 750 millones para servicios médicos para comprar, adquirir y expandir o rehabilitar en algunos casos instalaciones para viviendas para personas de avanzada edad que es sumamente una parte sumamente importante para el programa de viviendas para personas mayores y queremos estar seguros de obtener y conservar estas opciones de bajo costo para personas de avanzada edad. ¿De Cal Matters? Sí. Hola. Gracias por tomar mi pregunta. El documento de presupuesto representa 1.3 mil millones de dólares. Quiero saber si hay información acerca de cómo se verá eso, si habrá más costos de pandemia o... siga sintonizándonos. Estamos revisando los sitios web a diario y trabajando directamente con miembros del personal que trabajan en Washington, D.C. para asegurarse de que estamos acatando las guías, las pautas por parte del gobierno federal. Así que tendremos que darle la respuesta sobre ese dinero adicional en que se podrá gastar después. Gracias. Alexis, del San Francisco Chronicle. Quiero clarificar algo que mencionó antes de 1.3 mil millones de dólares. Las suspensiones que han sido revertidas, ¿eso es diferente de los recortes de programa que se esperaba usar como gobierno federal? ¿Puede clarificar, por favor? Sí, hay cierta confusión sobre eso. Hay dos series de reducciones distintas el año pasado. Hubo programas que estábamos suspendiendo y no fueron suspendidos en el año fiscal actual, sino que comenzando el 1 de julio de 2021 serán suspendidos y muchos de ellos en enero de 2022. y estos programas no han sido recortados. Entonces, muchos de ellos son expansiones recientes al programa de salud del Estado y también representan una reducción de 7% y también en índices de proveedores. Así que, estos programas no fueron recortados, no fueron recortados el año pasado y ahora estamos promoviendo a retrasar esas suspensiones. hemos propuesto que se mantengan en los libros para años futuros porque tenemos déficits estructurales en el 2022-23 y tal vez será necesario utilizar estas suspensiones para balancear nuestro presupuesto. La otra cosa que mencionó usted es el catalista, los recortes en efecto con el catalista que esperamos que para el 1 de julio entrarían en efecto, pero esperamos que con los fondos federales eliminaríamos estos recortes, pero estos recortes sucederán el 1 de julio. Tenemos varias propuestas para hacer inversiones adicionales en las áreas que fueron recortadas. En el ramo legislativo, UC, USU, tienen crecimiento de 3% legislativo, crecimiento de 3.6% en la rama ejecutiva y servicios de apoyo de menores. Hay restauraciones hechas también en ese programa dados los cálculos de ingresos revisados y también los empleados del Estado. Hablé de esto anteriormente. Espero vamos a tener dinero adicional para poder restaurar el presupuesto, las reducciones presupuestales del año y haremos una determinación final en mayo y seguiremos trabajando en el proceso de negociación colectiva para llegar a esta decisión. Soy Adam de nuevo. Gracias. Hola. Usted dijo que esperaban 100 millones del estímulo federal, ¿sí? Sí, sí. Y tenemos una tabla en el capítulo uno que refleja, está en la página cinco. La gran mayoría irá a gente que es muy importante, 20 mil millones en beneficios de seguro de desempleo y 18 mil millones para pagos de impacto económico. Este estímulo es tan importante para esos cuatro millones de personas que aún reciben desempleo. Esto se extenderá hasta marzo. Gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Gracias.